¿Qué ley de España modificarías o cambiarías, no? Pues yo creo que acabo antes diciendo las que dejaría. Pues a mí no me gusta la ley del sí es sí. ¿Es que más que ha ayudado ha perjudicado? A la mujer, que es la persona que se tenía que beneficiar por eso, la ha perjudicado. Bueno, pues yo me llamo Iker Echevarría, ejerzo como abogado, y yo pues elegí el derecho penal. La pena de muerte. Yo no soy partidario. Se ha excarcelado a gente que ni estaba en la escena del crimen. Hay ciertos casos, lo cierto, como José Bretón. Muchos militares imagino que tendrán muchas dudas con respecto a los derechos que ellos tienen. Hay una jurisdicción propia, es decir, hay hasta unos tribunales. Pero sí trato de decirle al militar, juez, que tiene un régimen especial y que tenga cuidado. Sí, 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 el conductor de un alto cargo. Y no vamos a decir más. Por miedo, ¿no? Messi, Cristiano, Shakira, hay 20.000 casos. ¿Es que tienen más cierto poder para saltarse en la ley? En 20 segundos. Tchen gratis. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Linuxonas passa a usted. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. bienvenidos chicos y chicas a un episodio nuevo de la escalera roja y hoy Álvaro, yo diría que me siento seguro yo también, pero además ante la ley, ante cualquier otra circunstancia, porque es que tenemos al mismísimo Iker Echeverría muchísimas gracias por venir yo desde aquí, bueno lo voy a intentar, este momento siempre es súper incómodo, de hecho yo instauré este saludo para siempre porque desde aquí era complicado así que si alguna vez tal, estoy fuera bueno Iker, muchas gracias por venir a nuestro programa a vosotros por traerme, yo sé que se ha demorado un poco en el tiempo desde que me contactasteis hace unos cuantos meses, pero al final hemos conseguido hacer el Tetris de Agenda y aquí estamos, lo importante es que suceda pero eso es porque tiene mucho curro, que eso también es buena señal siempre se lo digo yo, o porque no me organizo bien no puede ser una de las dos cosas vamos a decir que es por curro queda mucho más profesional es verdad que queríamos tener por la temporada 1, es cierto y además sí, sí, al mediados fíjate 84 programas, 85 después aquí estás en todo macho todo llega bueno Iker, la primera pregunta siempre se la hacemos un poco a todos los invitados la tenéis todos de común que es un poco que te presentes a qué te dedicas por qué estás aquí qué es lo que sueles hacer en tu día libre o en tu día laboral así que bueno, te dejo con la cámara antes os mandaba esa cámara pero yo creo que ahora ya si tenemos ese primer planito ese primer planito pues listo pues me presento a mí mismo sí, sí bueno, pues yo me llamo Iker Echevarria nací en Bilbao que para todo Bilbao y no es un rasgo del que tiene que presumir y yo siempre lo llevo a mi currículum y nací ya hace 46 años que son los que tengo soy abogado ejerzo como abogado desde hace ya 22 años yo lo era con 22, 23 y siempre me he dedicado a una rama del derecho que es el derecho penal es decir, acabada la carrera de derecho decidí ser abogado que ahí hay diferentes salidas y si queréis luego las comentamos y dentro de la abogacía pues uno puede ser digamos un abogado generalista tocar todos los palos porque tiene conocimiento de todos los palos o especializarse igual en algunas de las ramas tradicionales de la jurisdicción y yo pues elegí el derecho penal que para mí es el derecho auténtico el de las prisiones y los juicios y todas estas cosas y desde entonces me dedico a eso en cuanto a mi tiempo libre pues poco tiempo libre tengo y os puedo decir lo que hago me gustaría poder hacer otras cosas pero tengo poca voluntad respecto de algunas pues fundamentalmente intento estar con mi familia y descansar un poco desconectar yo para mí el descanso es más un descanso de desconectar y enredar la cabeza en otras cosas distintas del trabajo que un descanso físico yo la verdad que duermo fatal y por mucho que me tumbe y trate de descansar solo descanso mentalmente y no tanto físicamente y ahora un poco hacer deporte un poco Álvaro si no Álvaro es un deportista nato ahora te pone vamos me pone fino como lo hago y no es verdad que ahora intento sacar algo de tiempo para el deporte un deporte guiado con una persona que sabe porque si me lo dejan a mí solo aparte de que no lo haría me lesiono seguro pues porque he visto que es totalmente necesario es decir mi vida en el tema deportivo ha sido muy escalonada con episodios de sí de no como una relación de noviazgo extraña pero es verdad que cuando haces deporte y consigues al menos para mí vencer esa pereza de ponerte de ir de tal de cual es que te sientes infinitamente mejor pero en todos los niveles o sea yo ya no tengo edad de querer marcar abdominal mi objetivo en el deporte no es ese sino que es que yo he comprobado que es que estás más activo es decir estoy mucho más centrado en el trabajo estoy de mucho mejor humor con mis colaboradores y con las personas que me sufren te apetece agacharte a por una cosa que se te ha caído y te ordena te disciplina y aunque solo sea por eso a mí es que el deporte de mi vida es fenomenal y ahora he empezado otra vez a practicarlo y ya veo sus beneficios sobre todo aquí y es algo que deberían recetar los médicos y lo digo completamente en serio es decir molestias incomodidades ciertos dolores a mí me han desaparecido y tiene que ser como consecuencia al deporte y no he cambiado nada más así que eso es un poco mi presentación y lo que intento hacer en mi tiempo libre de verdad perfecto entre paréntesis y que no nos oye nadie que a mí me pagan por hablar entonces más o menos el discurso lo tengo estructurado hoy no va a costar porque si hacemos alguna pregunta para pillar seguramente no va a pillar a nosotros sí o sea va a terminar él haciendo la entrevista a nosotros o acusándonos yo estoy más acostumbrado a preguntar a interrogar a que me interroguen a mí claro pero bueno hoy hemos cambiado los roles para que no esté acostumbrado así para empezar miedo me da como acabo esta entrevista sí porque tengo que decir que aquí donde lo doy en traje yo lo poquito que te voy conociendo o sea y que eres es que es un cachondo es que es un crack yo se lo decía el otro día que hicimos pero es que verdad hicimos el otro día una pequeña videollamada y demás y decía no sé y se encajo muy bien en tu perfil de podcast no sé qué y digo a ver me lleva de todo pero es que lo que veo en redes sociales lo que luego también he hablado un poquito contigo los audios que nos manda además es un crack es un maldito así que veremos a ver si podemos sacar ese lado más informal de Iker yo lo voy a sacar 100% voy a intentar esto es lo malo de estas cosas que como te relajes la lías estás perdido nosotros hemos tenido aquí gente que ha llorado que ha confesado delitos incluso imagínate bueno si yo confieso espero que estén prescritos pero bueno si no se te lía alguien me defenderá dedicándome a esto y teniendo un equipo de letras roder a unas malas exactamente si lo puedes le llamamos a veces que bueno hace poco me metí en un lío porque le pedí una patada a un perro y no es que se pegaran por defenderme precisamente casi lo tuve que poner al turno de oficio pero bueno si 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 no se si me fiaría yo mucho de que me asistieran que me asistieran bien si porque son de las mejores profesionales que yo he conocido en toda mi vida pero que se vamos se ofrecieran voluntarios ahí y sacaran al jefe de eso igual no igual es una manera de librarse de mi es que hay muchas técnicas y muchas estrategias la gente lo tiene todo pensado carrera de derecho a mi personalmente siempre me ha parecido tediosa difícil de aprender y a mi es que yo no quería estudiar derecho tú que querías estudiar historia hostia pues no se que es peor con todo cariño a mi me apasiona la historia y sobre todo la historia de España porque la tiene y pese a tenerla nos da vergüenza hay países que tienen 200 años de antigüedad que estarían suplicando tener mil años de historia y nosotros que tenemos una historia yo creo que somos la nación más antigua de Europa sin duda y casi casi del mundo a mi me apasionaba la historia y a mi padre no le apasionaba nada la historia mi padre quería que yo hiciera una carrera de provecho como él y como mi abuelo y entonces cambiamos cromos que es muy de Bilbao el pacto llegar al consenso y tal entonces cuando yo ya acabé bueno yo soy de una hornada que no es la ESO la LOGSE esto los grados yo era de GB y de bachillerato y de COU y de licenciatura entonces cuando acabé ya y había que empezar en la universidad me pregunto ¿y tú qué quieres estudiar? digo yo historia y él dijo ¿y quién te la va a pagar? dije joder pues tú y me dice bien pero a cambio de que estudies una carrera él decía perdón una carrera de hombres y digo ¿tú qué quieres que estudies? me dice hombre pues lo que es tradición en la familia va a estudiar derecho y entonces yo que era muy de Bilbao por aquel entonces y por tanto chulesco fanfarrón todas estas cosas le dije pues de acuerdo y me dice bueno pues empiezas por derecho y cuando acabes derecho pues ya te apunto en historia creyendo que me iba a desanimar después de una carrera de cinco años digo no no yo estudié las dos a la vez y estudié las dos a la vez estudié derecho e historia yo soy licenciado y la verdad que me salió bastante bien porque en derecho de primero y en historia de los primeros y entonces estudié la que me obligaron y la vocacional y fíjate que se le ha dado la vuelta y que ahora mi vocación es el derecho y la historia la he dejado un poco más apartada y eso pero bueno nunca es tarde a lo mejor luego en un futuro terminas otra vez dando la vuelta a los cromos por decir una forma pero no me parece tediosa o sea no la carrera de derecho no 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 a ver yo creo que es depende como te la tomes y a mí las cosas se me hacen entretenidas si le encuentro su componente práctico ¿no? por ejemplo el deporte que hemos comentado antes le estoy dando unas galletas a esto no pasa nada el deporte pues si dejo de tener dolores y estoy más despierto y más ágil me produce un beneficio lo hago yo traté de enfocar derecho en el primer año que era horrible derecho romano me dice joder ¿y tú para qué vas a estudiar el derecho de hace dos mil años de unos tíos que hablaban en latín? o sea no le encuentras utilidad pero en el momento que ves que la carrera es práctica que puede ayudarte que puede ayudar a los demás que te ayuda a tener una visión del mundo de la seguridad de las normas de cómo se aplican y de tal entonces lo tedioso se convierte en bueno pues en algo muchísimo más más llevadero y luego yo lo diré de una forma que prácticamente no tuve que estudiar para ningún examen y yo creo que eso fue porque yo yo atendía en clase yo era el típico que se ponía ahí delante y no detrás y atendía y a mí se me quedan las cosas si las entiendo se me quedan había un grupo de de niñas monísimas igual esto hace que a mí me interesara lo que ahora os voy a contar el hecho de que fueran niñas monísimas pero una era vecina mía que no se enteraban tanto y entonces una vez me dijeron oye y si nos puedes explicar el tema este que hemos dado hoy después de clase y tal y quedamos en casa de una de ellas y lo expliqué joder les encantó y entonces todas las tardes después de de que yo saliera de clase quedábamos estábamos una hora una hora y media todos los días y yo les explicaba lo que habíamos dado en clase claro yo lo tenía que explicar de una manera que me entendieran con lo cual a mí me obligaba a traducir el lenguaje de clase a un lenguaje ameno pues ya no tenía que estudiar o sea ya se me había quedado de una forma que llegaba a los exámenes y solo tenía que repasar ¿no? y y yo me divertí mucho en en la carrera de 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 derecho yo no lo estudié en una universidad precisamente sencilla yo lo estudié en la universidad de Deusto que hoy ya no sé cómo anda pero en aquellos años hace 20 años era una universidad muy 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 dura y muy muy prestigiosa de hecho para ser por meter algo de historia para ser ministro con Franco había que ser licenciado por la universidad de Deusto al menos durante bastantes años de de la de la dictadura así que a mí no me pareció tedioso y complicada tampoco entiendo ¿no? algunas asignaturas sí sí ahí sí ¿no? algunas asignaturas sí son complicadas Deusto tenía una especialidad que que ahora tiene en Madrid y Cade y es que allí no salías licenciado en derecho o abogado salías lo que se llamaba abogado economista y entonces teníamos asignaturas troncales que eran económicas y eso y eso lo ha complicado un poco más a mí no se me daba demasiado bien la parte económica pero pero bueno era era parte de la de la licenciatura claro que lo siempre pasa ¿no? que en las carreras siempre hay un poco de todo y hay algunas con las que terminas congeniando más que con otras asignaturas pero bueno veo que funcionó bien una pequeña pregunta con las niñas monísimas bien sí sí fenomenal todo guay vale nunca hubo ninguna morida con ninguna de las niñas guapísimas es que a ellos les gustaba el perfil de surfero yo no encajaba yo le recordaba al profe claro es que estabas en profe pero vamos pero si son muy amigas mías alguna de ellas todavía al final joder me pasó veintitantos años Deusto era tan buena universidad que venían de todas las partes de España a estudiar y cuando acababas pues solías regresar a donde estabas ¿no? pero con alguna todavía tengo tengo contactos igual de estupendas ¿y te deben te deben un par de clases o unas cervezas o ya tuvieron que modificarlo ya me las han pagado ¿son abogadas o...? una oposito una oposito y es secreta ahora se diría letra de administración de justicia y dos montaron sus negocios otra tercera no hizo nada y no sé muy bien cómo le va y otra de ellas es abogada se dedica al derecho de familia que es un poco separaciones divorcios y estas cosas tema complicado tema complicado sí hay muchas mujeres que que se dedican a familia yo no sé cuál es el porcentaje pero es verdad que en la rama de familia te encuentras mucho muchas más mujeres que hombres ¿y en la rama de penalista? en la rama de penalista pues parecido parecido ahora por ejemplo donde ahora te encuentras muchísimas mujeres y se nota la calidad y sobre todo la prudencia es en judicatura ya o sea yo ya estoy en tribunales tribunales ya es un órgano colegiado ya es porque el delito ya tiene su complicación y ya no te juzga un solo juez sino un órgano de tres jueces yo tengo tribunales donde las tres magistradas son mujeres y la representante del ministerio fiscal es mujer y no me lo he encontrado ni una ni dos veces la composición ya del poder judicial sobre todo en profesionales más jóvenes en jueces y magistradas más jóvenes yo creo que es un porcentaje alto y cuando alguna vez en alguna universidad doy alguna conferencia o alguna cosa el público y el aforo es mayoritariamente mujer así que derecho se está convirtiendo en una carrera más de chicas que de chicos curioso sí curioso totalmente a mí me gustaría que explicases que es ser penalista para que la gente lo entienda y por qué también decidiste ser penalista a ver el derecho digamos tiene cuatro órdenes jurisdiccionales y ahora lo explicamos que es civil penal laboral social y contencioso administrativo es decir en principio cualquier lío vamos a hablar claro en el que te puedas meter hay que encajarlo en una de esas cuatro no puede ser un tema civil dentro del civil pues ya tenemos familia mercantino pero civil penal laboral y contencioso administrativo civil bueno pues es el mayoritario pues yo que sé pues ahora nos cae aquí una humedad hay un incumplimiento de contrato hay que ver de dónde viene eso es un tema eminentemente civil un tema penal pues son aquellas conductas acciones que realizan las personas también ya las personas públicas y las empresas pueden delinquir aunque sea difícil de entender que previamente en una ley escrita y conocida por todos se dice que eso es constitutivo delito y que si se hace te puedes enfrentar a unas penas que normalmente son de prisión eso es el penal el laboral o social vamos a meter ahí todo lo que son temas de trabajo despidos indemnizaciones contratos de trabajo y el contencioso administrativo que me hace mucha gracia esa jurisdicción es una jurisdicción que se reserva siempre que tú tienes que demandar a la administración pública cuando tú tienes que demandar al ministerio de defensa o al ayuntamiento de turno o a quien sea pues tienen sus propios jueces tienen su propia jurisdicción tienen su propia ley procesal y tienen sus propias normas digamos que juegan un poco con ventaja con bastante con bastante ventaja porque además luego tú ves las estadísticas y es una jurisdicción que mayoritariamente falla a favor de la administración claro aparte siempre ahí siempre te enfrentas al abogado de la administración el abogado de la administración es un abogado del estado es una de las oposiciones más duras que existen evidentemente es una persona muy bien formada y ahí siempre hay lío y con un porcentaje de ganar juicios bien alto ¿lo he visto? muy alto vale importante también porque ahora mucha gente ¿qué tal vive un abogado o qué tal vive un abogado penalista en cuanto a economía? una manoja básicamente pues yo creo que como en todas las profesiones si eres bueno y ser bueno te lo da tu cliente el hecho de que te quieran y te busquen y el hecho de que acepten tus precios y eso le puede pasar a un cirujano a un fontanero a un repartidor de fruta a domicilio si le llaman de todas porque tiene una fruta maravillosa pues vives bien pero nadie regala nada en las profesiones liberales te tienes que abrir paso todos los días y al final el hecho de que aguantes y puedas tener una buena retribución o vivir más o menos bien pues depende de que seas un buen profesional y de que seas una persona honesta y eso es un recorrido a largo plazo es decir ganar un caso tratar bien puntualmente a un cliente si no lo llevas y lo conviertes en tu línea de actuación tienes la mecha muy corta es decir pues te irás a comer fenomenal con esa minuta pero se acaba muy rápido si después no hay otra no hay otra no hay otra y no hay otra se puede vivir muy bien pero no por ser abogado sino por ser bueno como se puede vivir bien en cualquier profesión estoy absolutamente seguro has hablado un poco de la honestidad y demás una de las preguntas que a mí se me ocurrió cuando confirmaste tu presencia hasta qué punto un abogado a la hora de defender a los malos vamos a decirlo de alguna forma cómo es esa lucha moral no sé si en algún caso personal tuyo has ejercido a defender a alguien que no estabas de acuerdo con sus ideas o con con su caso y cómo es esa lucha interna a ver yo yo parto siempre de una premisa previa en esta pregunta y es que la constitución pues que es nuestra norma suprema y que pese a cada vez tener más ataques ahí sigue y y es de un año estupendo del 78 que es el de mi generación y por tanto ya es un texto que tiene 46 años impone el derecho de defensa lo impone además no es voluntario exige que una persona a la que se le imputa la comisión de un delito esté defendida no que pueda estar defendida que tiene que estar defendida de hecho si no hay abogado defensor pues porque llega tarde no está no se puede celebrar el juez tiene que esperarle no le espera suspende y se cita otro día por tanto la defensa es un derecho y una obligación y por tanto hay que afrontar ese problema hay algunos abogados que ejercen el llamado turno de oficio que no hay que confundirlo con 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 la justicia gratuita o que trabajan gratis ni mucho menos y que bueno pues afrontan aquellas situaciones en donde pues se detiene a una persona o a una persona se le imputa la comisión de un delito tiene obligación como investigado de tener abogado y no lo contrata no acude con su abogado como la ley impone la obligación de que tiene que tenerlo el juez llama me estoy explicando muy rápido llama al colegio de abogados y del turno de oficio de los letrados que ese día estén de guardia viene uno y le representa a ese señor esa poca capacidad de elegir y de rechazar tiene pero los que somos abogados particulares o privados y no ejercemos el turno de oficio pues bueno pues podemos elegir evidentemente pues uno puede estar más cómodo con determinados delitos otro con menos delitos yo hay algunas barreras que cuando acabé la carrera hace muchos años como he dicho antes decidí no pasar recé porque las circunstancias económicas nunca me obligaran a pasarla y no la he pasado pero porque no me siento cómodo no porque entienda que no haya causas que haya que defender precisamente precisamente por el respeto enorme que le tengo al derecho de defensa creo que tienen que defender aquellas que verdaderamente se identifiquen con la causa si a mí me ponen a defender a un señor o a una señora que a mí en privado me confiesa los hechos son de una manera pues que pues a mí me cuesta es una persona pues pues que continuamente pues te puede estar engañando que ocurre esto luego sí sería importante desarrollar eso pues para no estar cómodo y al final te influye y al final los procedimientos en este país duran tanto que te casas con tu cliente años difícil que un procedimiento penal en España dure menos de tres años claro si él no está a gusto conmigo yo no estoy a gusto contigo y te estás jugando a la libertad pues igual lo conveniente es que te represente una persona que crea en ti entonces no es tanto no estar cómodo como no hacerlo bien a mí eso se me nota un montón si no estoy cómodo en un sitio yo creo que lo hago peor que si estoy cómodo entonces para garantizar pues una profesionalidad y un buen servicio yo creo que cuando no estás cómodo por determinadas razones como cuando no estás cómodo porque no sabes es decir pues es que es una cosa que nunca he llevado y no sé qué pues yo creo que tienes que dar un paso atrás el otro día hablaba yo con un compañero evidentemente no vamos a dar más datos pues porque es justo la parte contraria a mí nosotros nos llamamos mucho pero todos es una costumbre sanísima llamar a tus compañeros e intercambiar sin que esté el juez delante ahí se hablan las cosas bastante claras y yo no comprendía la línea la línea de acusación que estaba sosteniendo frente a mí no la tenía en absoluto ni por dónde iba ni la manera en la que se dirigía al tribunal ni los escritos que sustanciaba y tal es verdad que es un abogado que lleva poco tiempo ejerciendo y ha llegado tarde a la profesión es una persona de cierta edad pero ya y me dice por teléfono es que va a ser mi primer juicio y con alguien tendré que estrenarme joder a ver que no es el Cheminoba que te equivocas pum hace un poco joder entonces hay que tener cuidado con esas cosas yo creo que hay todas las profesiones son importantes pero hay dos profesiones que para mí son especialmente relevantes donde creo que le tienes que exigir a tu cliente honestidad y que te diga la verdad una de ellas es la mía la abogacía y otra es el tema de la medicina es decir si tú al médico no le dices la verdad por vergüenza porque no le quieres confesar lo que has hecho o dejado de hacer o tal pues a lo mejor te pone una receta o te pone un tratamiento que lejos de ayudarte te dificulta ¿no? y la abogacía es igual yo muchas veces no pregunto lo hiciste o lo dejaste de hacer muchas veces no me es necesario saberlo en el minuto uno y no le hago pasar igual al cliente por eso pero pero se tiene que exigir una honestidad claro juegas mucho un cliente pone en tus manos su libertad y hombre le tienes que defender con todo lo que está a tu alcance sobre todo voluntad y conocimientos y cuando no los tienes pues yo creo que no es para nada vergonzoso dar un paso atrás y reconocerlo porque creo que es la mejor manera de aprender de hecho el tema fíjate que importante es que el otro día bueno el otro día ya escuché un podcast igual también era un abogado y bueno le tocó defender el caso de una persona que la habían denunciado y le acusaban de no sé qué tenía que ir no sé cuántos no sé si eran 4 años o 5 años a la cárcel y claro le decía con esto pierdo mi negocio ya mi negocio se acabó encima voy a la cárcel yo si me pasa esto literalmente me suicido le decía literalmente se me acaba la vida se me rompe la vida y es que no llevaba la denuncia no tenía ni pie ni cabeza pero es que por una mala denuncia si no te defienden bien te pueden romper la vida hasta ese punto de importante es algo clave de hecho yo te iba a preguntar en algún caso que hayas decidido rechazar porque si está incómodo no salvando la distancia sino diciendo nombres y demás pero alguno que recuerdes de decir por aquí yo no voy a en lo que fue mi línea roja en abusos sexuales a menores y he defendido a agresores frente a menores pero cuando yo tenía absolutamente claro que el menor estaba en un problema de idealización extraña y los hechos no habían ocurrido la mejor instrucción se hace en el despacho del abogado es verdad que no vale que la que vale es la que se hace delante del juez de instrucción o en jurisdicción militar del juez togado pero cuando tú estás a solas con tu cliente en el despacho y te está diciendo la verdad joder eso es la verdad eso es lo que ocurrió luego igual en el juego no lo logras y diréis ¿y cómo puede ser? pues ahí está la patología del sistema de justicia pero claro hay que juzgar una sentencia salvo que sea errónea pero bueno hay suficientes garantías a través de las diferentes instancias de revisión como para que al menos en el tramo final Tribunal Supremo las cosas sean correctas y sean ajustadas a derecho la manera en la que dicta sentencias el Tribunal Supremo es de un es totalmente impecable ¿no? ahí está sentado los mejores cerebros y los mejores juristas de este país pero ¿qué te quiero decir? que al final un juicio o una sentencia que es la forma de concluir una vista oral expresa la verdad judicial es decir lo que ha pasado delante de ellos si tú sabes que ha ocurrido otra cosa pero no la puedes probar pues a lo mejor te vas con un resultado que no refleja la verdad pero refleja la verdad de las pruebas que se han practicado allí es que si hubiera venido a declarar no sé quién si hubiera dictado otra resolución ya pues haberle traído es que se murió pues haber reconstituido su declaración es que se me olvidó citarlo en plazo pues tienes un problema entonces por eso hay que tener cuidado pero evidentemente la existencia de un procedimiento penal solamente la mera existencia de un procedimiento penal ya tiene unas consecuencias normalmente laboral si eres funcionario público o militar pues muchísimas más pero a nivel psicológico es una locura es verdad que hay clientes que tienen las espaldas más anchas y menos anchas pero es difícil que a una persona no le pase factura el tener un procedimiento penal abierto y si es injusto pues todavía más porque el que va atentando a la suerte el que va traficando con drogas el que todos los fines de semana vende drogas en una discoteca o se echa en el maletero no sé qué y lo lleva de tal sitio a tal sitio por probabilidades en alguna me pillan bueno estás jugando con fuego estás aceptando un posible resultado pero al que le ponen una denuncia sin comerlo ni beberlo que no ha hecho prácticamente nada pues ese ya de entrada tiene que empezar gastándose dinero ya ves también íbamos a tocar creo que estamos entrando un poco también en la ley en la ley de España en las leyes de España te iba a preguntar vamos a hablar de dos leyes pero sobre todo me gustaría preguntarte qué ley de España modificarías o cambiarías si tuvieras ese poder pues yo creo que acabo antes diciendo las que dejaría pues mira el legislador que es la unión del congreso de los diputados con el senado que son los que aprueban las leyes que luego los jueces tienen que aplicar y los ciudadanos tenemos que cumplir porque esto sí que es importante muchas veces culpamos a los jueces de que un señor esté en prisión o de que un señor esté en libertad más bien les solemos culpar de que esté en libertad salvo que haya algún error en la actuación judicial que ya te digo yo que es muy difícil que lo haya porque las decisiones de un juez se revisan por otro y se pueden revisar por otro hasta tres veces una hasta tres veces juega con las cartas que le han dado si la ley es mala el resultado es malo entonces ¿quiénes hacen las leyes? los políticos ¿qué formación jurídica tienen los políticos? pues algunos tienen y otros no tienen no es obligatorio tener formación jurídica para ser político por eso gastamos un montón de dinero en asesores jurídicos para los políticos y tanto en el Congreso como en el Senado hay comisiones órganos asesores juntas de letrados que informan y hacen informes para los señores políticos para los parlamentarios diputados y senadores pues para que sepan si una ley puede ser constitucional no si lo pueden hacer si no lo pueden hacer si está en contra de otras leyes claro cuando un político quiere por motivos políticos que no de política criminal sino políticos electorales sacar un texto adelante desoyendo todo lo demás pues sale un bodrió y luego se descubre que tenías 27 informes que te decían que como aprobaras esa ley iba a tener estas consecuencias aún así ha sacado la ley adelante y luego han venido las consecuencias entonces ¿de dónde veníamos? claro si a ti te dan una ley mala y un juez tiene que aplicar una ley mala es que no puede no aplicarla salvo que el juez quiera incurrir en algún tipo de delito y de responsabilidad penal entonces no hay tanto que culpar a los jueces salvo que evidentemente hagan una interpretación indebida de la norma sino que hay que hay que juzgar la calidad jurídica de de aquello que tienen que aplicar y eso ha descendido muchísimo pero muchísimo cada vez va peor tú crees yo creo que va peor de hecho hoy o ayer nos hemos levantado con una noticia de que sin citar partidos políticos pues un partido político que está o que sustenta el gobierno en la norma de transposición de una norma europea a derecho español les ha metido a toda la oposición un gol por la escuadra metiendo ahí un tema de reducciones de condenas o de cuantificación de duración de las condenas por penas cumplidas en el extranjero cuando llega el interno trasladado a España les han metido un gol pero porque no se ha leído la ley y la oposición ha reconocido que no leyó el texto pues si estamos en ese nivel pues puede venir cualquier cosa entonces ¿yo qué ley derogaría? pues a mí no me gusta la ley del CSE la última ley que regula para que nos sentamos el tema de las agresiones sexuales sobre todo porque se aprobó como os he contado desoyendo la opinión de muchos órganos que son importantes y que aventuraban un resultado que se está produciendo que es escarcelaciones de violadores pues porque se les ha tenido que revisar su condena y rebajársela esa ley me parece un despropósito ¿crees que más que haya ayudado ha perjudicado? a la mujer que es la persona que se tenía que beneficiar por eso la ha perjudicado la ley es muy sencilla suprime voy a ser muy 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 reduccionista que nadie me juzgue por esto la ley se carga el abuso sexual antes existían dos grandes tipos penales en cuanto a los delitos sexuales el abuso sexual y la agresión sexual hoy esa ley hace que todo sea agresión sexual ¿cuál es la diferencia? el mal llamado consentimiento evidentemente nunca hay consentimiento si un delito resulta ser consentido se quiebra el tercer elemento de la cadena del delito que es la antijuridicidad y por tanto no es delictivo por tanto nunca hay consentimiento si hay delito pero antes había una frontera que era la violencia o la intimidación en el tema sexual cuando había violencia o intimidación y eso el juez tenía que ver si concurría violencia o intimidación estábamos en una agresión sexual cuando no había violencia o intimidación era un abuso sexual ahora el legislador le ha dicho al juez no siempre siempre hay violencia o intimidación entonces si siempre hay violencia o intimidación el abuso desaparece todo es agresión ¿queréis que ponga un ejemplo? por favor el ejemplo básico un masaje vamos a pensar en un tema sexual que tiene que haber violencia o intimidación vamos a empezar por la agresión es más fácil pues cogemos a una chica o cogemos a un chico cada uno lo que quiera y para lograr un resultado libidinoso sexual pues lo forzamos con violencia lo empotramos contra la pared lo sujetamos y de esa manera ejerciendo violencia física pues llegamos a sus zonas erógenas o le obligamos a hacer un acto inconsentido de naturaleza sexual ¿vale? o eso es una agresión sexual o sin ejercer esa violencia física ejercemos una violencia intelectual que es lo que sería la intimidación le amenazas con causarle a él o a sus familiares un mal inminente y grave y como consecuencia de esa intimidación cede y se deja ¿vale? eso también es una agresión sexual si no concurre ese elemento de la violencia y no concurre ese elemento de la intimidación no es una agresión es un abuso ahora ya no ahora todo es agresión ¿cuándo no concurre? pues muy fácil que estás dando un masaje estás ahí como Dios te trajo al mundo y te están masajeando y de repente te echan a la mano donde no te la tienen que echar o te meten el dedo por donde no te lo meten para eso el masajista o la masajista ha utilizado violencia si te tiene ahí a huevo y te ha intimidado eso era un supuesto de abuso ahora ya no ahora ya no ahora ya no entonces ¿qué consecuencia tiene esto tal? pues que antes había conductas claro es fácil suponer que los abusos sexuales estaban castigados de forma más leve que las agresiones sexuales cuando cometías un abuso hombre te enfrentabas a una pena más cortita porque parece que la conducta es menos grave porque no utilizabas violencia o intimidación claro si desaparecemos el abuso y castigamos todo como agresión igual la pena mínima que tenía la agresión es demasiado alta para castigar ahora los abusos que me los he comido ¿entendéis? si 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 vamos a imaginar que un abuso antes se castigaba con un año de prisión me lo estoy inventando que un abuso se castigaba con un año de prisión y que la agresión sexual empezaba en tres años de prisión ahora ya no existe el abuso todo es agresión joder entonces las conductas de abuso ahora pasan a ser de tres años es un poco exagerado entonces ¿qué han hecho? han quitado el abuso y han corrido la horquilla punitiva haciendo que la agresión en vez de empezar en tres años ahora empiece en uno claro es verdad que ahora no es abuso le llamo agresión y lo puedo seguir castigando como antes castigaba el abuso ¿vale? ese año que antes era el abuso puedo seguir metiéndolo porque la agresión la he bajado y ya no será abuso será agresión efectos prácticos los mismos ya pero un tío que fue castigado y condenado por agresión cuando recibió su condena el tribunal que le condenó tenía una horquilla y la mínima eran tres si ahora esa horquilla es desde uno y siempre las disposiciones penales cuando se modifican si son favorables son retroactivas hay que revisarle esa sentencia porque igual el tribunal si antes hubiera contado con de uno a tres no le hubiera metido tres le hubiera metido dos pero es que no podía por eso al revisar ahora todas las sentencias de muchos agresores sexuales se está bajando y algunos se está bajando tanto que con lo que ya llevan cumplido en prisión quedan automáticamente en libertad y esto encima ha sido con una horquilla que has puesto tú de ejemplo o sea que sí, sí, sí es que a lo mejor es de 5 a 15 pues depende porque luego por ejemplo están los tipos de violación pues cuando ya hay acceso carnal pues estás en un tipo la agresión sexual con acceso carnal que es técnicamente una violación o el abuso con acceso carnal pues lógicamente se dispara que participen más personas las famosas manadas se dispara que la víctima tenga una especial vulnerabilidad por una limitación física o de edad pues también agrava las circunstancias estoy hablando de ejemplos muy básicos para que se metiera pero eso es cómo funciona esa ley y es pues a mí me parece que es algo que yo cambiaría y volvería a lo que teníamos sí y si se quiere endurecer pues se endurecen las penas pero no se hace eso para decir yo voy a castigar todo de tal manera que chicas estad tranquilas o chicos estad tranquilos que ahora todo es agresión pues mejor que las cosas sean lo que tienen que ser y lo castigue yo más pero no vamos a decir que una lechuga es una endivia si la lechuga es una lechuga pues una lechuga y la pondré más cara pero coño es una lechuga ¿de acuerdo? Sí que a primera vista además parece como que han endurecido la ley ¿no? como que esto ya es y posiblemente lo que están haciendo es al revés no hay que tener el peligro ese de que a lo mejor ahora ha salido gente que al contrario que es muy peligrosa muy perjudica ¿sabes? que la pueden liar tarde o temprano por esa lechuga que han tenido que rectificar yo te quería preguntar por otra ley también que aquí en España no está pero es la ley de ¿cómo se llama? espérate ah la pena de muerte ¿qué opina de la pena de muerte? es una pena una pena la pena de muerte la pena máxima la pena capital yo no soy partidario nada partidario la justicia la administran los jueces y hemos dicho que aplican leyes hechas por unos políticos más o menos asesorados o que se dejan más o menos asesorar pero son personas como tú como yo como podemos tener días malos desde luego una característica esencial a la persona es que no somos infalibles entonces yo huiría en derecho y en todas las cosas en la vida de aquellas cosas que no tienen marcha atrás que si te das cuenta que te has equivocado pues tienen vuelta de hoja o sea si yo meto a un tío en prisión y tiempo después pues a través de lo que en derecho es un recurso de revisión pese a que sea una sentencia firme se puede llegar a revisar joder aparece una prueba ¿no? nuevas tecnologías ADN que no existía hace 17 años pues demuestran que no era pues es verdad que fulanito lleva 17 años en prisión pero lo puedo sacar y si me lo he cargado ¿qué hago? voy al cementerio lo reanimo a ver si vuelve a la vida te lo voy a debatir ¿eh? sí, sí, sí de eso se trata entonces yo yo solo justificaría la pena de muerte en un supuesto ¿qué sería? que no hubiera otro medio a nuestro alcance de evitar que una persona que es absolutamente incorregible desde un punto de vista delictivo deje de obrar y atente contra una sociedad inocente pero a mí la prisión pues a lo mejor con penas mayores o con penas de cumplimiento permanente o con una extensión mayor a mí me garantiza que ese señor no vuelva a delinquir y si me equivoco en Estados Unidos por aplicación de nuevas tecnologías y nuevos métodos de investigación se ha excarcelado a gente que ni estaba en la escena del crimen si los hubieran matado ¿cómo lo haces? es verdad que al que está en prisión de manera injusta le has causado un perjuicio pero sigue vivo y es más reparable pero al que lo has matado entonces tenemos una certeza absoluta 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 si no hemos presenciado los hechos y no siempre se presencian los hechos que tenemos razón en nuestra resolución definitiva yo creo que no pues entonces no apliques una consecuencia que es irreversible salvo que efectivamente pues ese señor pues siga delinquiendo siga delinquiendo siga delinquiendo siga delinquiendo siga delinquiendo y la única manera es efectivamente fulminarlo pero creo que eso ya no existe yo te iba a poner el ejemplo vale o sea entiende lo que tú me quieres transmitir en plan porque si hay algún fallo que todo el mundo bueno el ser humano comete fallos y demás evidentemente se tiene que pues eso que tienes esa opción de poder arreglarlo o poder decir pues bueno en vez de tirarte toda la vida pues te tiras X años pero o sea en ciertos casos que bueno yo creo que más o menos también quieres decir tú lo mismo me parece o sea yo quedamos por decir vamos a matarle pero por ejemplo hay ciertos casos como José Breton como los con los acusados de Sandra Palo hay 20.000 casos de casos muy extremos que yo sí considero que es que ya sé por dónde vas por la retribución por el castigo ejemplar por el castigo doloroso por el castigo que resarza a la víctima pero es que es peor meterlo 50 años en la cárcel ¿tú crees? que pegarle un tiro no tengo ninguna duda es que luego ¿sabes? esto también es un falso testimonio que siempre se dice que luego en la cárcel se vive muy bien pues depende del delito y depende de la prisión pero yo creo que lo más preciado que tiene un hombre no sé si es la vida pero desde luego es la libertad o sea yo en otras culturas donde a una señora le ponen un burka y ahora no las han dejado ya ni hablar vivir así no lo sé igual esas señoras si tuvieran acceso a una cosa se quitaban de en medio y si no fuera un crimen para su propia religión el atentar contra su propia vida yo entiendo lo que dices la pena debe cumplir una unas finalidades una desde luego es dolorosa una es punitiva una es retributiva una es de pagar has hecho esto con perdón te fastidias iba a decir otra vez puedes decirte jodes te fastidias y de hecho vamos a coger una pena vamos a condenarte a ti a 10 años de prisión 10 años efectivos te vas para dentro 10 años fíjate en España se estructura por cuartos del primer cuarto del primer 25% de los primeros dos años y medio no te libra nadie esa es la parte totalmente punitiva retributiva de te jodes porque en el primer cuarto tú no puedes disfrutar ni de un permiso penitencial y no tienes manera de salir de ahí te portes bien te portes mal si te portas mal encima lo agravarás pero siendo el precioso modelo el primer cuarto te lo te lo comes eso es castigo puro y duro castigo para qué pues para que uno aprenda quien entienda que con sanciones se aprende y sobre todo por una cosa que se llama prevención general negativa es decir para que el resto vea que como hagan lo mismo le va a pasar igual es decir nosotros no delinquimos más a lo que seamos muy buenos sino porque tenemos miedo a la consecuencia a ti te dicen que le puedes quitar aquel todo eso que le asoma por el bolsillo que son billetes de 500 y que nadie se va a enterar y que no va a tener ninguna consecuencia legal y a lo mejor se roba más entonces la pena tiene esa parte de castigo para aleccionar al que está dentro para satisfacer o resarcir a la víctima o a su familia y para que la sociedad tome ejemplo prevención general negativa y positiva pero luego la pena al menos en España tiene que cumplir una finalidad resocializadora ¿por qué? porque no existe la cadena perpetua ni la pena de muerte si existe la cadena perpetua o la pena de muerte yo no tengo por qué reeducar a un señor pero como la finalidad es saber que ese antes o después va a salir a la libertad lo tengo que poner en libertad cuando esté preparado y por eso el siguiente trozo del otro 25% y el otro se va condicionando y se le van introduciendo si se lo gana en prisión contactos breves pero cada vez más intensos con la libertad permisos pues tres o cuatro días cada dos meses a ver y se le ponen unos compromisos pues que firme que se presente que llame que no se acerque que vaya y cuando vuelve a prisión se verifica si lo ha cumplido y se le va dando más hasta que incluso el último 25% se puede llegar a perdonar y de tus 10 años podrías salir a los 7 y medio incluso a los 5 podrías estar en tercer grado saliendo a trabajar y volviendo a dormir o con una pulsera es decir al final la pena queda muy reducida yo tengo clientes que delinquen con cierta frecuencia que ya te preguntan ¿cuánto me pide el fiscal? venga pues un tema que llevamos ahora de drogas muy gordo en la audiencia nacional pues 12 años le piden a nuestros clientes y ya te dicen bueno pues esto ¿en cuánto se me queda? pues 12 se te puede dar en 7 de cumplimiento efectivo joder de 12 verdaderamente voy a cumplir 7 bueno si vas a cumplir 7 vas a cumplir 4 estrictos y luego vas a empezar a tener coqueteos con la libertad yo ya no sé si nos hemos enredado no 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 está genial pero pero yo creo en un sistema donde se dan oportunidades a las personas aunque hayamos hecho cosas muy malas pero lo que no podemos es tener dos sistemas es decir lo que no podemos es poner una línea en delitos de cuello blanco menos tal menos cual y a ese permitirle que vuelva y otros que no vuelvan nunca pues porque ¿dónde pones la línea? claro ese es el problema yo creo de la pena de muerte se suele decir también os digo una cosa yo por el componente de penalista militar que tengo yo estoy mucho tiempo con los buenos pero con los buenos que a veces equivocan o que les equivocan que ya no es tanto cometer un delito como que te la líen y acabes en un delito y por tanto es gente que suele ser lo que los militares o guardias civiles o los policías nacionales es gente de orden gente pues que a lo mejor tiene una visión como tú más punitiva hostia hasta que perdón hasta que les toca claro y cuando les toca aunque sea porque les han metido en un lío dicen oye y el derecho de defensa yo no quiero responder preguntas del juez no aquí que se declare nulo no y tal entonces si en un determinado momento lo puedes llegar a creer para ti o para un familiar tiene que existir tiene que existir yo respondiendo a tu pregunta si cogemos Estados Unidos o cogemos algún otro país civilizado no colgar a una persona por ser gay o lapidar a otra sin un juicio o con un juicio de pantomima es que tampoco bajan los índices de criminalidad es que no bajan es que la pena de muerte no ha solucionado ni ha solventado es más entras en una dinámica de tan agresividad por parte del Estado que conviertes a chavales de 14 o 16 años que te entran en un colegio con granadas y con un bazoca si lo vendieran entonces creo que lejos de satisfacer pues lo que puede llegar a creer la víctima de venganza creo que no consigue el resultado y desde luego la justicia no puede ser vengativa no puede serlo porque entonces pierdes la racionalidad la justicia fíjate cómo se representa a la justicia a la diosa justicia con la balanza y con una venda en los ojos no tienes que saber si el que está es blanco negro amarillo heterosexual homosexual no sé qué o no sé cuántos hombre mujer no a mí se me presentan unos hechos y decir entonces todo lo que es irreversible es como a ver vosotros sois súper jóvenes y haréis locura ¿no? esto de los tatuajes joder pues yo no opino igual de un tatuaje ahora sí porque ahora hay unos láseres que te hacen de todo y te los borran bueno sí queda un poco extraño pero sí pero bueno va avanzando va avanzando coño no es lo mismo un tatuaje que teñirte el pelo de rojo chillón o el otro te lo daba siete veces te dejas crecer el pelo no sé qué tienes remedio el tatuaje ya va para toda la vida entonces a lo mejor lo que es permanente y ya no lo puedes borrar a lo mejor hay que pensarse bien las cosas desde luego más que si tienes remedio y yo es que creo que el estado no debe poder acabar como una vida humana debe y tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos o sea tiene el castigo máximo es una pena o sea una pena en la cárcel pero para toda la vida sería tu tu mayor castigo ¿no? sí pero entramos en conflicto con que entonces haya que intentar reeducar y dar segundas oportunidades claro es que es muy complicado es muy complicado es muy complicado hay gente que ha estado en prisión y ha salido de prisión y se ha reinsertado y ayuda a los demás y si a ese no le hubiéramos dado esa oportunidad entonces yo creo que hay que hacer un seguimiento y sobre todo que la gente tiene que ganarse determinadas cuestiones igual algunos delitos están castigados con penas bajas o igual el tiempo que se pasa en prisión pues puede llegar a acortarse demasiado si alegamos determinadas circunstancias y entonces ya la pena que impone un juez y que sale en los titulares luego no es la real claro si 10 años de prisión al final se acaban convirtiendo en 7 pues igual eso no es lo que quería el tribunal claro yo de hecho me gustaría dejar la pregunta a la gente de vamos a poner un caso concreto vale de matas a una persona y si o si vas a tener que elegir entre dos que va a ser o pena de muerte o 40 años de verdad 40 años en una cárcel y en una cárcel cualquiera una cárcel de verdad una cárcel dura yo creo que la mayoría de gente después de matar a alguien con no sé te va a poner 20-30 años te dan entre 40 años de cárcel o la muerte y posiblemente la mayoría de gente o sea que es lo que justo has dicho antes el hecho de decir que es más doloroso que te quiten del medio y no me entero o 40 años de sin libertad en las cárceles hay suicidios no son mayoritarios gracias a Dios pero el que se suicida en una cárcel ha elegido es consciente de su condena es consciente de que se puede privar de libertad y es relativamente sencillo sobre todo porque determinadas cárceles que te dan la medicación en la cárcel sobre todo cuando ingresas todo el mundo está medicado vamos ya se encarga la junta de tratamiento de inflarte ansiolíticos para que no hagas tonterías en algunas cárceles te dan la dosis te miran como te la toman pero en otras te dan palmés te vas a tu celda y te inflas una tortilla de cápsulas o te quiero decir la gente que se suicida en prisión tiene opción contemplará su pena ahí dentro durante una infinidad de años o quitarse la vida y algunos eligen por eso por tanto lo que significa que la alternativa no debe ser agradable pero y última pregunta ya de todo el tema de España y demás que se me ha ocurrido así ¿crees que las personas que tienen altos poderes no quiero meter solo políticos sino también porque va a sonar como político pero también vamos a hablar como casos de Hacienda de cuando por ejemplo Messi Cristiano Shakira hay 20.000 casos ¿crees que tienen más cierto poder para saltarse en la ley que un ciudadano de a pie? para saltarse la ley no para tener una defensa mejor sí y la defensa es fundamental es decir es verdad que luego hay un atenuante que a mí no me gusta que es la de reparación que si queréis hablamos pero creo el derecho de defensa hemos dicho antes que es obligatorio vamos a ver tú imagínate que te detectan un cáncer un cáncer terminal bueno terminal si es terminal un cáncer un tumor que está colocado en un sitio muy malo que es muy difícil acceder ahí y tú tienes los recursos económicos para contratar al mejor cirujano oncólogo del mundo ¿tú crees que tienes las mismas posibilidades de sobrevivir que tiene el señor que estaba ahí a la entrada pidiendo así el pobre hombre? sé que ibas a ir por ahí evidentemente no porque el médico respecto de la enfermedad es importante ¿no? sí el abogado de la defensa respecto de un delito y cómo llevar un procedimiento judicial es importante entonces creo que las personas que tienen mucho dinero pueden contratar muy buenos abogados eso no significa que sean los más famosos de España los más reconocidos de España no el derecho muchas veces es estrategia es invención y es horas y cariño un chaval con 25-26 años con un par de años de experiencia si se entrega en cuerpo y alma un asunto puede destrozar al mejor penalista de este país porque tiene tantos casos que no le da tiempo a echar horas y te destroza en un tribunal entonces creo que esa gente tiene más posibilidades de defensa tiene más medios para llevar a la defensa puede pagar peritos no hablo de comprar o sobornar evidentemente eso es delito pero puede pagar a peritos que pueden hacer informes periciales a lo mejor con determinadas técnicas o con determinados enfoques más complejos que otro perito que tiene menos recursos y en última instancia hay determinados delitos y es verdad que cada vez funciona menos en los delitos sexuales y yo me alegro pero que son los delitos económicos o los delitos contra el patrimonio que si tú a lo largo del procedimiento judicial y antes de que comience el juicio oral reparas lo que has hecho devuelves la cantidad o pones a disposición de la víctima la posible indemnización como daño moral que haya pedido la acusación eso se traduce en un atenuante al artículo 21 el código penal que se llama reparación del daño y que te baja la pena por lo tanto aparte de que una persona con muchos recursos económicos puede tener acceso a una mejor defensa puede tener si su delito lo permite y puede ser reparado económicamente a poner sobre la mesa del juez una cantidad de dinero y con eso bajar su responsabilidad penal y eso un señor que no tiene recursos no lo puede hacer claro la pregunta que te voy a hacer es si realmente crees que influye en un porcentaje en la defensa 100% o si también influye que sea una persona pública a la hora de dictaminar no sé si tú consideras si todos son iguales que entiendo que bajo los la pregunta es si aparte de lo que yo te he dicho el hecho de que esté Cristiano Ronaldo sentado en el banquillo al juez le va a condicionar y le va a dar más miedo zumbar exactamente ese sí el resumen tú crees que no de hecho de hecho de hecho la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada en este momento un miembro ya no pero un miembro de la familia del rey que todavía lo es de la familia del rey pero no de la familia real estuvo en prisión una infanta en la línea directa de sucesión al trono estuvo juzgada por un tribunal y a esos no se les archivó ni se les sobreselló el procedimiento creo que no creo que se cuidan mucho más gracias en cierta manera a vosotros a la existencia de los medios de comunicación ya que los ciudadanos sepamos que tal personaje está sentado en un tribunal y entonces el juez yo creo que se cura mucho más en salud porque se sigue más el procedimiento y cuando te miran metes tripa cuando no te miran te relajas entonces un juez que está investigando a la mujer del presidente del gobierno o un juez que está juzgando a una infanta de España pues seguramente sea muchísimo más diligente que si se trata de otra persona yo lo creo creo que no creo que de verdad creo que creo que es el único poder que nos queda en este país junto con el poder moderador de la corona que no se ha dejado corromper el poder judicial y sobre todo porque son 8.000 jueces si solo fueran 16 pues a lo mejor es más fácil pero creo que ahí es hoy por hoy donde todavía tienen las cosas claro de verdad que lo creo y si yo creyera a estas alturas ya de la película y con cierto nivel de vida que Álvaro lo ha intentado inferir que el derecho de defensa no sirve para nada yo no me dedicaría a esto muy buena contestación yo creo que no sé yo creo que yo creo que sí y lo he visto yo si nosotros hubiéramos salido de determinados procedimientos estoy convencido que el resultado hubiera sido que he engreído no porque yo y me preocupa y cada vez más nos llegan procedimientos empezados y cada vez más y me preocupa es decir chaval que llama pues mire era para hablar con ustedes a ver si me pueden dar una segunda opinión cuando a mí me vienen con lo de la segunda opinión no me gusta porque ya tienes que de alguna manera revisar la labor que ha estado haciendo un compañero pero es verdad que hay un porcentaje alto de asuntos en el despacho que llegan pues rebotaos de otros despachos o que el cliente te pide que le sustituyas a medio camino no es por darnos las de nada pero lo que iba así de repente hace así y dices joder pues sí que tiene sentido el derecho de defensa y hacer bien las cosas y no sé qué pero ya te digo yo creo que lo que un cliente de penal busca evidentemente es que le saques del lío pero como te haya visto trabajar como le hayas cogido el teléfono cada vez que te ha llamado como le hayas contestado ese whatsapp de las 11 y 17 de la noche del sábado como te haya visto preocupado como te haya visto interrogar bien sabiéndote con comas y puntos el procedimiento y como ahí está a su lado eso es lo que quiere que sudes con él la camiseta y yo creo que esa es la línea de defensa adecuada y sobre todo la transparencia a mí a veces señalo hasta ahí porque ha venido parte de mi equipo conmigo para mí esto me la lían muchas veces a nosotros hay un sistema que se llama Alexnet en el País Vasco hay otro y en Cataluña hay otro que es el sistema por el cual el órgano judicial comunica a los procuradores o a los abogados sus decisiones y es un email un poco cualificado hay que meter más claves que para lanzar un misil pero al final ¡bum! te llega! yo tengo dicho a mi equipo algún día me arrepentiré que según llegue una resolución se la mandáis al cliente a mí me llaman clientes antes de que a mí me dé tiempo a leer la resolución pues yo creo que eso es la transparencia y antes de presentar un escrito decirle al cliente voy a hacer esto lo he escrito de esta manera pretendo esto y a lo mejor no consigo nada tú estás de acuerdo y aunque no te puede revisar el escrito en términos jurídicos porque si no se defendería él si supiera por lo menos lo implicas en la defensa te aporta ideas y cuando tú tienes que convencer a un señor que se juega a la prisión y le convences de que ese escrito es bueno y le convences ¿por qué no vas a convencer al juez? es una primera toma de contacto y nosotros lo hacemos siempre es verdad que eso te hace pues dedicar muchísimo tiempo al procedimiento y al cliente pero yo es lo que siempre pensaba si le convenzo a él de que este escrito funciona él que sabe los hechos joder como no le voy a convencer al juez nosotros trabajamos así tocando que además ya lo has dicho a veces el tema de penal militar ¿vale? ¿qué diferencia hay del derecho penal al derecho penal militar? explícalo un poco para que la gente a ver en los cuatro órdenes jurisdiccionales que he dicho al principio civil penal laboral y contencioso administrativo dentro del penal hay una jurisdicción que es la jurisdicción penal militar tiene un código penal propio y una ley de enjuiciamiento criminal propia que se llama ley procesal militar es decir tienen un librito que se llama código penal militar donde se recogen delitos que solo pueden cometer los militares y que tú no podrías cometer aunque te esfuerces porque no eres militar y tienen una ley procesal que es incluso unas reglas del juego distintas pero es una ley especial es decir es una parte del derecho penal es como una especialidad imagínate un médico pues dermatología pues es una rama de la medicina el derecho penal militar es el derecho que se aplica a los militares que cometen determinados delitos y que hay una jurisdicción propia es decir hay hasta unos tribunales cuando un militar comete un delito y se le aplica el código penal militar no va estamos en madrid no va a plaza castilla va a un juzgado otogado militar y los recursos no acaban ni en el juzgado de lo penal ni en la audiencia provincial acaban en un tribunal militar territorial que hay cinco y las resoluciones que dicta ese señor no acaban en la sala segunda del tribunal supremo acaban en la sala quinta que es de lo militar es una jurisdicción totalmente desconocida yo que soy doctor en derecho no estudié jamás en la carrera y la estudié hace 20 años que zumbaban salvo me di cuenta que existía el derecho penal militar cuando al estudiar el tribunal supremo había una sala quinta es todo lo que estudié y es mucho más complejo entonces nosotros nos hemos especializado en eso nosotros llevamos derecho penal y derecho penal militar no puedes llevar derecho penal militar sin saber derecho penal pero puedes llevar derecho penal sin saber penal militar porque es como un escalón más ¿de acuerdo? no sé si lo he explicado sí ¿y en qué momento? un militar como ciudadano cada vez es más difícil saber cuándo es militar y cuándo es ciudadano porque dice el tribunal supremo esa sala quinta que la jerarquía la disciplina es permanente y por tanto un militar es militar los 365 días las 24 horas los 365 días las 24 horas entonces claro ¿cuándo empieza su vida privada? pero bueno cuando el militar como ciudadano comete un delito será juzgado con arreglo al código penal por los tribunales de la jurisdicción ordinaria ¿de acuerdo? pues va andando por la calle y le pega dos leches a un alfrutero que es civil pues eso es un delito de lesiones depende de las lesiones será del 147.1 del 2 del 3 o ya depende de las cosas que haya hecho pero cuando ese militar como militar igual el mismo ejemplo esa leche en vez de al frutero civil se la pega a su cabo o a su teniente o a su capitán o a otro compañero del mismo empleo la misma leche eso hace que ya no sea un delito de lesiones eso hace que sea un delito militar y a la vez un delito de lesiones se ha provocado resultado y eso va y se aplica un código penal distinto y una jurisdicción distinta el código penal militar protege el valor de la disciplina y el valor de que determinadas conductas que son delito si las cometes siendo militar hay una doble ofensa la ofensa que tendría cualquier persona por haber pegado y la ofensa por además haber quebrado la disciplina dentro de una estructura y dentro de una empresa que no permite que se quiebre la disciplina y te castigan digamos doblemente por el ataque a la disciplina y luego por el delito concreto que hayas realizado una violación en un cuartel entre dos militares depende del empleo estaremos en abuso de autoridad insulto a superior o contra los derechos fundamentales de los militares es eso y al mismo tiempo es una agresión sexual y se castiga así se aplica la pena propiamente del código penal militar por quebrantar la disciplina sin perjuicio de como luego la que se aplique por el acometimiento o el atentado contra la libertad sexual es decir se le castiga no quiero decir que se le castigue doblemente porque hay un principio de derecho que no se puede castigar dos veces por lo mismo pero es que se le imponen dos veces o se le imponen dos penas porque su acción rompe dos bienes jurídicos el propio de la acción y luego la disciplina y se castiga y se castiga así ¿y en qué momento en qué momento decides o en qué momento te interesas por esa rama como bien dices o cómo llega a ti porque claro habrá gente que a lo mejor tampoco lo conozca incluso abogados que tampoco conozcan mucho esta rama pues porque empezarían a entrar no lo sé ya hace tiempo pero yo es que es una jurisdicción en la que me siento muy cómodo muy muy cómodo y nosotros tenemos un porcentaje de clientes militares enorme pero no ya solo en jurisdicción militar claro cuando los defiendes en jurisdicción militar y luego ese señor él o su familia o sus amigos tienen un problema en la ordinaria es que acaban acudiendo también a ti es por doble por esa forma sí sí pero pero es complicado es decir yo no sé cuál es la definición de héroe en la RAE en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española pero un militar sobre todo en empleos bajos es una persona que ingresa y yo quiero pensar lo así en las fuerzas más por vocación pues nadie se le tiene que presumir y agradecer una cierta vocación de servicio que está muy mal retribuido un soldado pues cobrará 1.100 1.150 euros un oficial cobra 2.200 de joder 2.200 es un sueldo muy majo y un oficial un teniente de que mande una sección de una compañía de fusiles está mandando 40 personas 40 y conoce de los aspectos administrativos de esos 40 de los problemas que tienen esos 40 ha estado para conseguir esa retribución 5 años en una academia y si ha tenido que sacar además paralelamente una ingeniería y por tanto tiene una doble titulación una persona que manda 40 personas en una empresa privada yo te digo que no gana 2.200 euros pero es que un general gana 4.500 y un general ya no te quiero decir la gente que puede ganar entonces claro es un tío que tiene vocación una vocación de servicio que está mal retribuido que no tiene derecho a afiliarse por ejemplo a un sindicato yo creo que hacen poca labor pero no tiene derecho a afiliarse a un sindicato que le pueden llamar a cualquier hora porque ha ocurrido cualquier cosa que lo cambian de destino sin previo aviso y su mujer y sus hijos tienen que ser al mismo tiempo y entender su profesión y que luego cuando la lía o se la lían está sujeto a un código penal especialmente duro y además el sistema no te perdona nada es decir en el momento que te incoan un procedimiento pues normalmente te suspenden en funciones se pasan tu presunción de inocencia por el forro y luego si eso ya te repararemos joder yo todo eso no sé lo que es pero si eso no es ser un héroe se aproxima bastante porque ¿cuántas personas saldrían corriendo? entonces ayudar a ese colectivo que yo no sé si lo ayudamos pero por lo menos que tengan alguien a quien poder preguntarle yo creo a mí me hace sentir muy bien de verdad a mí me hace sentir muy bien porque creo pues que estoy ayudando a alguien que se lo merece independientemente de que haya podido cometer un delito ¿no? pero bueno pues es una persona pues que tiene acreditada una trayectoria hasta ese momento intachable y que necesita pues una asistencia esto lo sabe muy poca gente que existe esa rama del derecho penal que es tan punitiva que es tan dura pero al final lejos de todo eso que puede ser teoría hay que ver que todo eso se proyecta sobre personas y esas personas encima no están especialmente premiadas por sujetarse a eso tú dile a un directivo de una multinacional que tiene que padecer una situación igual más injusta o estar sometido a más riesgos inmediatamente te dicen que se lo tienes que traducir en dinero ¿no? entonces joder no nos olvidemos de eso y por eso cuando desde la administración desde el ministerio de defensa sin que todavía haya lo cuento porque nos ha pasado esta mañana yo esta mañana me he levantado con un whatsapp muy temprano yo madrugo bastante de un cabo legionario que durante cuatro años junto con otros seis compañeros en total eran siete han estado sujetos a un procedimiento judicial porque una compañera de un empleo inferior soldado a todos ellos les imputó actos de naturaleza sexual fue muy sonado fue un escándalo se les abrió primero un procedimiento disciplinario luego se convirtió en penal y se les suspendió en funciones es verdad que se daba el presupuesto previo para poder suspender en funciones pues que es un auto de procesamiento o la incoación de una falta disciplinaria muy grave joder pero es que les suspendieron en funciones es que el jefe de estado mayor del ejército de tierra y la señora ministra de defensa les suspendieron en funciones y ya hace cuatro años nosotros dimos por escrito a nivel administrativo exactamente los mismos argumentos que cuatro años después dados a un tribunal les ha supuesto la absolución a los siete oiga si hay argumentos de defensa fíjate que después han prosperado han absuelto a los siete si hay argumentos de defensa usted porque no se espera suspender a un tío en funciones seis meses implica que le vas a cortar la retribución y se las vas a bajar a 600 euros si es que llega que va a implicar que le cesen en ese destino porque más de seis meses nadie puede estar sin ir a un destino que evidentemente ya llevas aquí un sello que dice suspendido en funciones por un tema sexual y que a ese señor lo lo estigmatizas eso junto con un derecho fundamental que es la presunción de inocencia y que hasta que haya una sentencia firme por un tribunal tú en principio eres inocente a mí ya de entrada casa mal y que lo haga la administración y no un juez a mí me preocupa bastante bueno ¿con qué me despertaba? con un pantallazo que me mandaba el cabo de hoy una publicación en el botín oficial de defensa que decía que por aplicación de la sentencia absolutoria tal a ese señor la resolución de la ministra que lo suspendía en funciones queda totalmente anulada en consecuencia se le devuelvan todo el dinero que ha dejado de percibir en consecuencia se le devuelva al mismo puesto del mismo destino en el que estaba se le devuelva la antigüedad se le devuelva a escalafonar o sea como si nada hubiera ocurrido joder y no es más fácil esperarte un poco digo yo pues claro ahora eso ejecutar esa parte administrativa lleva un trabajo de cojones pero a ese señor tú crees que le resarces dándole ahora las nóminas atrasadas o volviéndole a meter en la compañía donde estaba es imposible porque no somos un poco más prudentes si es que al final jugamos con personas y evidentemente cuando cuando hay argumentos para que uno diga joder pues es que esto no está claro si no está claro ¿por qué lo haces? pues lo haces pues porque no vayan a decir que yo no me he fulminado al cabo ante un posible rumor sexual y crees que así ayudas a esto o a lo mejor fomentas que personas como la que les denunció porque de entrada se ha quitado a los cabos del medio ya ves ya ves y al final muchos militares imagino que tendrán muchas dudas con respecto a a los derechos que ellos tienen y ¿cuál dirías que son las dudas que más te suelen llegar o personas que te vienen preguntando porque también encima que también llegamos a ti por las redes sociales que al final pues se conoce muchísima muchísima gente por redes sociales imagino que el gran porcentaje encima serán militares entonces ¿cuál dirías que es la duda o las preguntas más comunes que te suelen llegar? de hecho en Instagram que hay unos cuantos seguidores la gente cree que solo llevamos penal militar y es porque yo solo subo en un 85% vídeos de penal militar y porque el Instagram esto va a quedar fatal pero es un poco como un aula es decir yo no trato de explicar derecho yo no soy nadie para explicar derecho por Instagram a nadie pero sí trato de decirle al militar que tiene un régimen especial y que tenga cuidado y eso pues lo conseguimos a través de Instagram con las limitaciones del minuto o de los cinco minutos que te deja que no sé qué que vamos a acelerar para ver cómo en un minuto contamos esto respondiendo a tu pregunta las grandes dudas del militar son las consecuencias de cometer un delito joe yo he cometido un delito ¿qué me puede pasar? pero mira a ver no todos los delitos las aprision de hecho si no tienes antecedentes penales pagas la cifra de responsabilidad civil si tu sentencia lleva responsabilidad civil y tu pena es de hasta dos años tú no ingresas en prisión hombre que te condenen a más de dos años evidentemente existe pero en el día a día no es tanto un chaval que le han pillado con alcoholemia de tráfico o que con su novia ha tenido una bronca y se ha incoado un procedimiento de violencia de género o que en una discoteca se han empujado dos uno se ha caído al suelo y ha sangrado y le han dado dos puntos de sutura o tal y que está metido en un procedimiento penal lo que te preguntas oye yo soy militar voy a acabar condenado porque lo he hecho ¿qué me puede pasar? en la mili jo y el gran problema es que hay muchos compañeros nuestros letrados penalistas que no saben esas consecuencias y sin quererlo y queriendo ayudar a su cliente porque no puede ser de otra manera yo no concibo otro escenario no tienen en cuenta que a esa concreta persona por ser militar la partida no se acaba con la sentencia condenatoria que luego eso llega a defensa y empieza otra partida que puede hacer que ese señor que con una multa ha cumplido su condena penal pierda el puesto de trabajo y a nosotros nos llaman muchos chavales militares que dicen joder pero es que si me echan a la calle yo de que vivo si es que a mi el delito y la pena que me va a imponer un juez es menos que perder mi trabajo y por eso hay estrategias de defensa que van muy encauzadas a salvar reducir la condena sustituir una determinada pena por otra porque es más cómoda pero que se están llevando puesto a su cliente en la parte militar por ejemplo a ver un alcoholemia tú vas conduciendo vamos a poner el tipo más básico de seguridad vial tú vas conduciendo y en un control te paran soplas y das más de 0,6 en principio eso es un delito contra la seguridad vial porque has dado más de 0,6 por elito expirado bien juicio rápido juicio rápido que es que en 48 horas normalmente salvo saturaciones de tal en el jugado que esté de guardia ese día vas allí y se te aplica un juicio rápido se celebra un juicio rápido eso tiene muy fácil defensa es decir contra un etilómetro y contra dos agentes que tienen facultades para hacerte soplar que digan que tienes síntomas de embriaguez y que los describan en el acta y en el atestado y que encima un etilómetro que no tiene por dónde meterle mano no está caduca aulas, revisiones todo es perfecto digas que das más de 0,6 eso es una condena pero vamos seguro no hay ni que celebrar eso es blanco y en botella acabas condenado vale y eso es un delito doloso delito doloso es el que tú cometes con intención un delito imprudente es aquel que cometes pero sin quererlo pero un delito doloso es aquel que cometes sabiendo que lo puedes cometer o buscando querer cometerlo depende del dolo directo no directo eventual o no claro cuando tú te pones al volante habiendo consumido alcohol el delito es doloso porque eres consciente de que estás cometiendo un delito ¿de acuerdo? porque no solamente porque te veas los síntomas sino porque sabes que has consumido vale de ahí vas a salir condenado el juicio rápido tiene unas ventajas y es que si tú reconoces los hechos de lo que el fiscal que es la parte que acusa en ese tipo de delitos te pide el juez lo recorta en un tercio es decir si el fiscal te pide un año y tú aceptas ese año el juez te lo recorta un tercio y se te quedan en ocho meses y cuatro días por reconocer los hechos bien muchos militares llegan allí ya apareciendo en el atestado que son militares ¿por qué? pues porque te para el guardia civil o te para el policía tú vas con alcohol y entonces pues eso le pierdes un poco el respeto a la autoridad y la sensación de amistad se multiplica y entonces sacas tu team y dices que soy compañero que no sirve para nada o sea salvo que sea compañero de promoción y no le puedan pillar por ningún lado un agente de la autoridad no va a prevaricar mirando para otro lado para perdonarte un delito de tontería y entonces pone militar claro si ya consta en el atestado el juez va a ver que tú eres militar y el juez tiene una obligación y es que si condena por un delito doloso a un militar le guste o no le guste al juez tiene que comunicar la sentencia al ministerio de defensa y cuando el ministerio de defensa recibe esa sentencia tiene una consecuencia que es o aplicar la ley disciplinaria o aplicar si eres tropa la ley de tropa y marinería porque es causa de expulsión de las fuerzas armadas haber sido condenado por un delito doloso o también se puede aplicar ambas dos también a tropa se le podría aplicar el 814 fíjate por la tontería de decir que eres militar pero imagínate que no dices que no dices que eres militar llega tu atestado oye puede ser cualquier cosa además chavales jóvenes tal pues estudiantes perfecto llega el abogado pues que no sabe esa segunda consecuencia porque no tiene por qué saberlo y entonces aprieta el fiscal el fiscal baja al mínimo lo hace de maravilla y le ofrece lo mínimo que son en ese tipo delictivo seis meses de multa y un año de retirada de carne eso es lo mínimo ese tipo penal va de seis meses de multa a doce y de un año de retirada a cuatro consigues que el fiscal te pida lo mínimo seis mesecitos y un año eso es cojonudo si es lo mínimo el juez ya ahí tiene que recortar un tercio los seis meses de multa se te quedan en cuatro y el año de retirada se te quedan en ocho meses claro esa multa hay que pagarla pero en esas multas vamos a decir y perdón por las imprecisiones y porque quiero reducir mucho esas multas se pueden sustituir por trabajos en beneficio de la comodidad claro de la comodidad no de la comunidad eso muchas veces los letrados lo hacen en automático porque claro a mí frente a que a un cliente mío le pongan cuatro meses de multa a seis euros diarios que son ochocientos euros o que vaya diez mañanas a un centro a ver tetraplégicos pues yo igual en automático puedo decir joder y entonces sale el abogado y dice pues mira esto lo vamos a hacer así ta 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 y ya está la multa se ha sustituido por los trabajos en beneficio de la comunidad es verdad que el juez le pregunta al condenado usted quiere sustituir porque tiene que aceptar expresamente pero muchas veces en los nervios en la vorágina te das cuenta y entonces estás obligado a ir durante diez mañanas al centro pero tú eres militar y tú tienes que ir del cuartel diez mañanas y qué haces y entonces al final se acaba sabiendo tu condición de militar por esa tontería o te imponen la multa y entonces el abogado dice pues fraccionamiento porque fraccionar una multa en la administración de justicia no genera intereses no es mira ochocientos pero si lo pagas en tres veces te cobro no pero en muchas ocasiones los jueces piden para acreditar tu capacidad económica pues tus nóminas porque claro si va a Mancia Ortega a pedir un fraccionamiento igual el juez no se lo da porque no lo necesita entonces cuando tú pides un fraccionamiento y hay gente que pide fraccionar en cuotas de 50 euros pues el juez dice joder pues que se verifiquen que trabaja y sale pagador ministerio de defensa y ya la has liado entonces todo lo que has conseguido silenciar tu condición de militar acabas metiendo la pata pues porque igual la persona que te está defendiendo con toda su buena voluntad no sabe que el militar si cae en esa situación va a tener un problema infinitamente mayor que a un chaval le digan que ha sido condenado a 800 euros de multa y a que durante 8 meses no pueda conducir eso le genera una preocupación pero que a ese mismo chaval le digan que le van a echar de las fuerzas armadas en las mayores crisis económicas que tiene este país seguramente que esa consecuencia sea más la cosa que la primera entonces tienes que saber un poco manejar los tiempos o buscar acuerdos de conformidad que no impliquen luego la consecuencia de expulsión no es tan sencillo yo a un señor o señora que es militar y tiene un problema penal militar le recomendaría que contratara un abogado penalista experto en jurisdicción militar y a un militar o guardia civil que tiene un problema penal en la ordinaria le recomendaría que contratara a un penalista que supiera las consecuencias que puede tener una condena en eso porque a veces puedes jugar con los tiempos puedes alargar un procedimiento acortarlo y al final a esa persona le da vida y le permite ascender no ascender es importante manejar eso en cuanto a ascensos y y y y y y y demás ¿te has encontrado en algún caso personas que tuvieron la razón o la verdad absoluta y no hayan querido denunciar por miedo al que se enfrentaban a alguien superior? que si me he encontrado no porque a mí me viene un señor y me describe un relato de hechos constitutivo de delito y me dice eh ah sí 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 joder sí 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 y además es tuyo eh sí 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 el conductor de un alto cargo y no vamos a decir más vale el conductor de un alto cargo por miedo ¿no? ajá ajá y te respondo lo que te iba a responder a mí para que veas que yo también me equivoco y caigo en contradicción yo te iba a decir a mí me viene un señor y me da un relato de hechos constitutivo de delito y me dice que no va a denunciar por miedo y yo a eso tío lo convenzo para que denuncie pues en este no fui capaz por miedo de hecho intenté solucionarlo por detrás y y me verificaron que todo eso podía ser así pero eso requiere una denuncia expresa de la persona agraviada que no quería ponerla y en realidad esa persona creo y es el tío más educado del mundo eh creo que nunca quiso denunciar de verdad creo que solo quería alguien que le escuchara de verdad nosotros tenemos un componente de psicólogo importante y creo que ese señor ¿te acuerdas del caso que estoy hablando? eh yo creo que ese señor quería que le recibiéramos tres o cuatro veces en el despacho que escucháramos todos los audios que le había grabado a su alto cargo y que le dijéramos jo pues esto es constitutivo delito y que se quedara moralmente satisfecho y luego no quiso dar el paso pues si señor solo me ha pasado de saber pero es verdad que ahora la tendencia es la contraria al contrario como que quieren ahora la tendencia es que ya no hay ningún pudor a denunciar al superior cosa que me parece estupenda porque si el superior ha cometido tal nada le puede proteger pero es verdad que hay un concepto en el código civil que es el temor reverencial que es el temor a desagradar a aquellas personas sobre las que se le debe su misión o respeto ahora yo me estoy encontrando lo contrario y es que se está denunciando al superior de forma sistemática en algunas cosas en las que poco tiene que ver el superior y al final es fruto no de que el chaval normalmente un soldado se encabrone sino de que le llevan a ese escenario y le llevan o sus propios compañeros buscando número follón o determinados abogados que no voy a entrar en su razón que no sé si es esta o desconocimiento y que les hacen creer que todo es mucho más fácil que todo está probado que se van a conseguir a conseguir llevar puesto al superior y sobre todo que esa determinada conducta es delictiva y esa determinada conducta no es delictiva y es cuestión de coger jurisprudencia que es como se han resuelto esa misma situación otras veces y ver que eso no es constitutivo de delito es decir es el tema de las famosas bajas médicas vamos a ver que un señor esté de baja médica si un médico se la da pero para empezar que te tiene que dar la sanidad militar en segundo lugar que el médico en las fuerzas armadas no da la baja ni el médico civil ni el médico militar la baja la da el jefe de la unidad pero si es un coronel de infantería o es un capitán de navío de cuerpo general que sabe de medicina nada pero la baja como documento administrativo la da el jefe de la unidad previamente tiene que haberse asesorado de su asesor médico militar y si el médico militar le dice que tiene que dar la baja la tiene que dar pero el que da la baja es el jefe de la unidad el hecho de que tú estés de baja significa que no puedes desempeñar determinadas funciones o ninguna y estás en tu casa o alguna y puedes estar en el cuartel en una situación de que estás de alta pero tienes ciertas limitaciones ¿vale? por tanto puede haber una situación donde tú no estés de baja médica porque en la vida civil lo tenemos muy claro o estás de alta o estás de baja en la vida militar hay esa situación intermedia que se utiliza mucho que es el alta con rebajes es decir vamos a ver si tú te has roto entero tú tienes que estar en tu casa postrar una cama y que recibiendo por aquí la pero si tú te has hecho un esguince aquí y te han entabliado o te han puesto una fédula de estas que ahora son estupendas pues igual tú puedes estar en tu compañía si nadie te hace utilizar la mano y puedes estar haciendo unas labores administrativas o haciendo unos controles incluso vistiendo de otra determinada manera y ayudas a tus compañeros ¿vale? si nosotros hacemos creer a un soldado que esa segunda situación es una baja y no lo es cuando el capitán de ese soldado lo mande de maniobras el soldado va a pensar que el capitán se está extralimitando pero el capitán no se está extralimitando porque ese tío está de alta lo manda de maniobras a reptar se está extralimitando pero lo manda de maniobras a un puesto de cocina de administrativo de apoyo donde el capitán y sus funciones respetan la limitación médica el capitán no se está extralimitando si alguien le hace creer a ese soldado que solo hay dos situaciones alta o baja ese soldado le va a poner a su capitán una querella o una denuncia por abuso de autoridad en modalidad de acoso laboral o de maltrato de obra eso está abocado al fracaso eso cada vez ocurre más punto uno y punto dos si tú estás verdaderamente de baja y estás en tu casa eso no impide que tú te sustraigas del deber de localización que tiene todo militar y que tú tengas que ir al botiquín del cuartel cada cierto tiempo a renovar tu baja si no puedes mandarla por email o a que te vuelva a revisar la sanidad militar para comprobar cómo va tu evolución o que si te llama tu capitán o tu teniente o tu cabo pues tú te pongas al teléfono porque insisto estar de baja significa que no puedes prestar una determinada función no que dejes de ser de militar hay determinadas acciones que implican la suspensión de la condición de militar y ahí no tienes obligaciones o una excedencia pero el que está de baja sigue siendo militar y por tanto los deberes de localización siguen vigentes evidentemente no puedes putear a un soldado ah bueno pues cuando tiene que estar localizado verás tú cada 10 minutos y medio le llamo y como no me cuelga al tercer y va a venir al botiquín todo no sentido común pero si cada cierto tiempo te hacen ir a botiquín y allí te está esperando un médico y te revisa y te pide los informes o te llaman del botiquín y te dicen tú ayer porque lo pone aquí tenías que haberte hecho una resonancia ¿verdad? si te la hiciste si puedes por favor traérnosla si te llaman para cosas relacionadas con tu enfermedad y están dentro de la lógica y de la normalidad eso no supone un abuso lo que no podemos es hacerle creer a un chaval que no tiene por qué tener formación jurídica que puede estar nervioso que puede estar dolorido y que puede estar confundido que cosas que no son delictivas son delictivas simplemente por animarle o porque yo me gane un dinero de más y ojo con eso un militar que está de baja salvo que la propia baja así lo diga pues que es mejor para la evolución de su lesión que no tenga ningún tipo de contacto vale pero en circunstancias normales ese señor tiene que estar localizado tiene que residir donde se le diga y tiene que estar a disposición bien no física pero sí de localización de su unidad y sustraerse a eso puede implicar que cometa un delito de abandono de destino y eso hay que saberlo y hay que explicarlo porque yo estoy absolutamente convencido de que un soldado que sepa esto coge el teléfono pero un soldado que no sepa esto y que cree que puede no estar localizado pues también lo va a hacer y creo que eso y eso se está disparando y por tanto creo que ahora se ha invertido y ya no hay ese temor pero creo que no hay ese temor porque se induce a error a las personas no sé con qué propósito o con qué finalidad pero se induce a error y yo he llegado a tener por este tema pues al 60% de la oficialidad de una unidad investigada en un juzgado al coronel a dos tenientes coroneles a tres o cuatro capitanes a varios tenientes y a sargentos por estos temas pero no por una denuncia por nueve hemos archivado las nueve después de ocho meses y ahora a ver qué pasa con los que denunciaron pero es necesario llegar aquí ¿vale? nueve situaciones idénticas se han resuelto diciendo que eso no es delito yo espero que no haya una décima pues si hay una décima ya es del género tonto ¿no? pues a ver si al menos hacemos algo de didáctica y esto no es favorecer al mando es instruir al de abajo que le pueden estar tomando el pelo porque a esos chavales encima les ha costado una pasta acusar a todas esas personas así que y luego gente que te haya llegado con realmente tonterías pero tonterías que tú digas ¿pero cómo vas a denunciar esto? el que se hizo viral el de la mochila parezco este el de la mochila ¿cómo se llama? me ha recordado un personaje muy gracioso de la tele el pocholo al decir la de la mochila no, eso se hizo viral yo de hecho no sé si ha tenido cien mil visualizaciones nosotros muchas veces dedicamos las tardes a solucionar consultas además siempre grabamos el principio de la conversación porque nos hace mucha gracia que es nosotros tenemos una pantalla la verdad que nuestro despacho es bonito valga modestia aparte y tenemos una pantalla muy grande 85 pulgadas con un sistema de videoconferencia muy bueno se oye súper bien está cifrado tal y entonces normalmente a las tardes cuando tenemos algún hueco gente que nos hace consultas pues que no está en Madrid pues no sé dónde tal tal pues conectamos con él hablamos un rato con él y le solucionamos y siempre empiezo yo de la misma mea se ha hecho una costumbre y es buenas tardes y el empleo militar buenas tardes mi capitán buenas tardes soldado buenas tardes mi cabo buenas tardes tal y ya cortamos ahí bueno pues yo me quedé un viernes por la tarde atendiendo a un soldado alumno que estaba un soldado que estaba en un centro de formación claro a ver un soldado por naturaleza está más puteado que un oficial por la propia esencia de la institución pero un soldado alumno eso es muerte y destrucción pero escucha como los los cadetes o los aspirantes de las escuelas de oficiales y de suboficiales joder el régimen de alumno te dan por todos los lados o sea no tienes tiempo para nada y yo en esas circunstancias entiendo que ese chaval solo puede conectarse conmigo un viernes por la tarde pues yo me quedé un viernes por la tarde y además joder hacía calor y pudiéndome quitar la corbata y tal dije se merece el mismo respeto que si viene un general y conectamos y entonces me cuenta que en unas maniobras que quiere denunciar a su sargento ya no me acuerdo si era sargento o sargento primero porque en unas maniobras después de una pateada larga su compañera otra soldado alumna igual que él se desmayó y la mochila logística o sea la grande el sargento se la retiró y le dijo al soldado que llevara la mochila de su compañera él entendía que eso era un abuso de autoridad por llevar dos mochilas y quería acabar con la trayectoria militar y profesional del sargento esa fue su expresión jo yo no sé si me excedí pero me vine arriba y porque lo que se veía al otro lado del monitor era el chaval yo entiendo la semana que tuvo pero que él entienda la mía era el chaval en calcetines con la chupita de él mimetizado completamente abierta comiendo chicle y tirado en la cama y yo dije y yo aquí con la corbata para atender a este y ya me dice lo del sargento joder me vine arriba es verdad que son 3 o 4 minutos está subido en instagram pero le dije creo que educadamente de todo de todo y eso pues es una absurdez es decir si una persona no entiende que el compañerismo el ayudar al otro mucho más si es un igual a ti en un periodo de formación liberándole de un peso no solamente se te tiene que pedir u ordenar sino que debería salir de ti es que joder lo mejor es que se vaya porque ese en una situación más crítica ¿qué hace? pues eso eso es así yo creo que esa ha sido la más es que es muy absurda literalmente está tu compañero desmayado es que yo creo que ni en una profesión civil con todo mi respeto yo que sé un camino de santiago a la cadena de supermercados que puso esto en esa cadena de supermercados un reponedor se cae se le caen encima las piñas y yo te digo que el compañero reponedor le echa una mano sin que el supervisor del supermercado le tenga que decir y si le dice hazlo no le quiere poner una dice que era un maltrato y que él tenía que soportar más peso del que estaba obligado por norma a soportar entonces bueno pues eso es una cosa que sí pero escucha yo aprendí muchísimo luego a mí me llegaron críticas de haberle atendido has perdido no sé qué te queda además me quedé un viernes por la tarde hasta las seis y pico de la tarde que él pudo conectarse que va yo aprendí un montón pero mucho mucho es que de todo se aprende yo siempre lo digo y aunque pensemos que es lo más absurdo de más pero de todo de cada momento que piensas que es absurdo yo me imagino su gara yo me imagino cuando le estaba explicando el caso escucha que está en mi instagram está en publicaciones permanentes pues ya sabéis y yo creo que empieza con la frase pues mira Dani te voy a decir dos cosas la primera deja de mascar chicle pero así y luego aquello se hizo viral yo no sé estuve pero yo tengo otra manía y es que yo contesto a todo el mundo que me escribe a todos cuando me felicitan por mi cumpleaños estoy un mes contestando pero yo no sé si me tuve más de mil y pico mensajes y contesté a todos pero es que yo nunca pensé que aquello pudiera hacerse tan viral pero una barbaridad bueno de aquí mandamos un saludo a Dani si nos está viendo esperemos que haya dejado Dani ya no es militar bueno se podía ver en plan Dani ya no es militar no hacía falta ser un genio se veía un poco que no iba por el buen camino vamos a ir poniendo broche no sé si te explico las lecciones estrellas del programa o tienes ahí algo quería tocar simplemente que uno de los de los casos bueno tenía aquí varios casos vale bueno casos como el traído al cantero y demás pero bueno quería tocar el de el de los legionarios que más o menos es el reciente del 2019 de si no me confundo estaban de maniobras esto pasó en dónde fue no me acuerdo exactamente que bueno estaban de maniobras y un sargento si no me confundo disparó a un legionario lo mató y salió sentencia creo que la han sentenciado a seis años si no me confundo cinco o seis años y luego todos los oficiales con tres y un año es el asunto de Alejandro de Alejandro Alejandro Jiménez creo ¿no? sí vale sí yo no he llevado ese procedimiento pero sí tuve contacto para una consulta puntual de uno de los entonces tenientes que estaba investigado a mí me preguntó sobre su situación me dio traslado de una parte muy pequeña del procedimiento para que hiciera una valoración y es lo que sé de ese procedimiento yo a ese teniente le dije que no tenía ninguna responsabilidad y efectivamente es uno de los que ha resultado absuelto y en la revisión de la sentencia que ha hecho el supremo y que ha condenado a todos a él le ha mantenido la absolución pero yo no he sido abogado defensor ni he sido parte en ese procedimiento pero conozco ¿qué quieres que te diga de ese procedimiento? ¿o cuál es la pregunta? no, o sea al final, bueno seis años que esos seis años son seis años para el sargento yo no recuerdo las penas pero yo te compro lo que tú dices sí, porque disparó sí vale, seis años seis años como hemos estado hablando y demás son seis años como tal o se reduce no es una magnífica pregunta porque claro si los militares tienen su propio código penal y tienen su propia ley procesal ¿por qué no van a tener su propio sistema penitenciario? pues lo tienen tienen una prisión propia de hecho solo hay una prisión militar en toda España y está en Alcalá de Henares al lado de la prisión civil la prisión civil que se llama Centro Penitenciario Madrid 1 que es Mujeres y Madrid 2 que es Hombre a 500 metros está ESPEMI que es Establecimiento Penitenciario Militar es una prisión pequeñita dentro de un cuartel y ahí cumplen sus penas todos los militares y esto es muy importante sobre todo porque os podéis beneficiar muchos porque se vive mejor que en una prisión del sistema penitenciario general ahí cumplen sus penas todos los militares que hayan sido condenados por un delito militar aunque pierdan la condición de militar porque si el delito es militar no existe en jurisdicción ordinaria por tanto lo que tú has hecho no es delito para la ordinaria no te van a dejar entrar en una prisión ordinaria si tú cometes un delito militar aunque ese delito militar te expulse de las fuerzas armadas por la duración de la pena tú la cumples allí y luego también pueden cumplir allí los militares que hayan cumplido un delito que hayan cometido un delito de la ordinaria en tanto en cuanto sigan siendo militares y yo con eso juego mucho por ejemplo yo he defendido en fase última 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 ya en el tribunal constitucional a un capitán de la guardia civil miembro de una manada sexual la manada de Villalba que fue condenado a 15 años de prisión por una violación grupal 15 años de prisión que expulsa evidentemente de la guardia civil pero hasta que se le expulsa es guardia civil yo conseguí que el capitán pasara más de un año y pico en el establecimiento penitenciario militar oiga si es una violación a una civil de la ordinaria ya pero es la segunda acepción que he hecho el militar que comete un delito aunque sea un delito de la ordinaria un delito civil si es militar hasta que pierde su condición puede estar en la prisión militar por tanto y esto es importante aquellos que se acuerde una situación de prisión preventiva por narcotráfico por guardias civiles que favorecen maletas en barajas con drogas tal mil supuestos si eres militar dile a tu abogado que pida que te trasladen al centro penitenciario militar porque tienes derecho si además el delito es militar acabarás cumpliendo ahí la pena y si no es militar pues podrás estar hasta el día que dejes de ser militar pero ese trozo de la condena la has pasado allí y luego se te resta del resto de condena y evidentemente es una prisión más cómoda no hay prisiones cómodas pero la ratio de psicólogos de psiquiatra de trabajadores sociales de educadores sociales por interno es muy bajita tienen un psicólogo cada 20 internos la ratio de psicólogos en la ordinaria igual es de 1 cada 300 la calidad de la comida las instalaciones todo eso es importante bien por tanto tienen su propia prisión y tienen su propio reglamento penitenciario pero funciona de la misma manera es decir el primer cuarto de la pena es de cumplimiento obligatorio cumplido el primer cuarto se puede flexibilizar el régimen lo que para el reglamento penitenciario es un 100.2 para el reglamento penitenciario militar es el 31.2 es decir sigues en ese régimen interno pero puedes coger elementos del tercer grado pues salir a trabajar y volver un ataque y te vas preparando para la libertad pero contestando a tu pregunta un militar condenado a una pena y cumpliéndola en un establecimiento en el único establecimiento penitenciario que hay puede ver recortada su condena de la misma manera que en la ordinaria exactamente igual exactamente igual y luego ya por último ya si que acabamos digamos con las con las secciones ponía que la sentencia o sea para la para las familias le iban a dar 250.000 euros perdona veníamos del caso del sargento si el sargento si es como tú dices que no lo sé si ha sido condenado a 6 años de prisión pues un cuarto son 2,4,6 2 años ¿no? 1,5 el sargento a partir del año y medio podrá empezar a disfrutar de permisos penitenciarios tiene creo recordar que 24 permisos 24 días al año 12 por semestre creo recordar pues los va repartiendo después de el año y medio entre el año y medio y los 3 años que es la mitad de la condena el sargento va a estar en ese régimen de saliendo de permiso pues cada mes mes y medio 3 o 4 días nunca más de 7 días seguidos puede salir aunque tenga días de sobra acumulados no se deja salir y a partir de la mitad de la condena puede empezar si cumple todos los requisitos a disfrutar de lo que se llama el tercer grado penitenciario que es un sistema donde ya pasa más tiempo fuera vuelve a dormir puede compatibilizarlo con una actividad profesional en el exterior y el último cuarto el último 25% es decir un año y medio de su condena si esa pena llevaba aparejada una responsabilidad civil y ha sido satisfecha y se cumplen otros requisitos como el buen comportamiento estar ya en tercer grado puede efectivamente no condonarse pero sí acordarse lo que se llama libertad condicional y hacer que ese señor salga un año y medio antes de prisión pero igual que pasaría con un preso de la ordinaria y luego lo que preguntaba que se le daba como indemnización a la familia de 250.000 euros ¿eso de dónde sale exactamente? yo no conozco la sentencia pero en esas cifras tan altas y siendo unos hechos que ocurrieron hablo desde lo que se por los medios de comunicación siendo unos hechos que ocurrieron en un campo de maniobras con resultado de muerte ejerciendo sus funciones todos es muy posible muy posible que el estado haya sido condenado como responsable civil subsidiario ¿qué significa responsable civil subsidiario? se dice mire aquí el sargento suponiendo que sea como tú me lo dices ¿eh Álvaro? aquí el sargento ha sido condenado a 250.000 euros para el caso de que el sargento no los pague o no pueda pagarlos los pagará el estado pero de forma subsidiaria primero nos dirigimos contra el sargento porque es el responsable pero para el caso de que no pague no se va a quedar la víctima en este caso los pobres padres del chaval desasistidos económicamente y no percibiendo pues el estado responde si hay condena subsidiaria que creo que sí entonces si el sargento no pudiera hacer frente a esas responsabilidades pagaría el estado hombre tienes un profesor que yo te digo por lo que me han contado el primer año de carrera ya tenía a 5 chicas ¿dónde la clasecita? paso palabra bueno vamos a ir con la con las secciones estrellas del canal no sé si a lo mejor has visto alguna una se trata de los 25 escalones que ahora la voy a explicar y otra se trata solo que la voy a explicar antes por si no lo atribuí aún se llama el pase rojo ¿vale? en la cual el invitado puede mandar una invitación a quien quiera y de cualquier tipo o sea te quiero decir puedes invitar a Leo Messi o a un colega tuyo a yo que sé a un familiar a lo que quieras y se le lanzará una invitación a través del programa para que acuda a uno de nuestros programas como a lo mejor tienes que pensarlo no sé si lo tienes ya en mente o lo tienes que pensar nosotros luego después de los 25 escalones os volvemos a preguntar a quien le das el pase rojo por si así quieres pensarlo un poco aunque si lo tienes ya pensado no tengo la persona pero creo que es el perfil que yo invitaría no tienes la persona pero sí no tengo la persona con nombre y apellidos pero sí ¿quieres que te lo diga ya? sí, sí, dispara dispara porque es la primera vez que nos han mira dicen que el derecho penal lo decía Joaquín Jiménez que fue un magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo y mi profesor de derecho penal en la Universidad de Usto que fue presidente de Audiencia Provincial y luego llegó al Tribunal Supremo decía que un juicio penal es un combate entre el decir de una parte y el contra decir de la otra que se enfrentan con las armas de la legalidad delante de un juez y el que gana el combate es el que gana el juicio yo estoy aquí casi como abogado defensor y os he dado una opinión del derecho del tío que defiende cosas yo creo que aquí debería sentarse la parte contraria un fiscal o un compañero del cuerpo jurídico militar pues que haga funciones de fiscal o de asesoramiento al mando en expedientes disciplinarios y que os dé la otra realidad a mí me parece que conozco a unos cuantos a muchísimos pero no voy a dar su nombre pero yo si queréis hablo con alguno y estaría bien la gente no tiene por qué creerme a mí o quedarse con mi visión y creer en la visión del otro está muy bien pues la apuntamos luego la hablamos sí sí ya después fuera de cámaras y vamos con la sección estrella del programa 25 jalones en la cual nuestro invitado se enfrenta a 25 preguntas que le solemos hacer nosotros en un minuto de las cuales el invitado se puede saltar una escúchame 25 preguntas en un minuto es que tengo dos segundos o por ahí no un poquito más un poquito más un poquito más pero vamos no mucho más de hecho a mí nosotros no nos han hecho alguna vez y me puedo saltar una te puedes saltar una la constitución me da derecho a saltarme todas las que sean incriminatorias que tú lo sepas claro yo ya es que lo ves esto va a ser uno no va a declarar en contra suya y encima grabado quita quita esto encima también se suma de que yo siempre digo si os saltáis dos pues a ver no voy a sacar un bazooka ni un apistolario porque luego saldríamos perdiendo en el clip alguien ha sido capaz de contestar 25 preguntas lo contesto yo porque si no una persona una persona jove me recalca aquí el hombrecillo este que se lo puse muy fácil es verdad que se lo puse fácil pero es verdad que eran de las primeras él es más cabrón que yo se lo puse muy sencillo o sea yo soy más cabrón exactamente entonces normalmente hemos hecho algún 21 22 han quedado por ahí pero pues ese chico le daba elegir negro, blanco, café la verdad que se lo puse bueno vamos allá entonces pues bueno yo no hay pregunta complicada sino respuesta comprometida no quieres desaflojarte un poco la corbata está bien no vale voy a poner el tipto por cierto ¿cuántas veces te atas siempre la corbata y te la desatas? aflojármela apretarla solo aflojar y o todos los días haces el nudo ¿tú qué crees? todos los días todos los días ¿cuánto te vas a hacer un nudo? ¿cómo voy a tener el nudo hecho? si haces un vídeo en Instagram hice un vídeo en Instagram te forras escucha hice un vídeo en Instagram haciéndome el lazo de la pajarita porque yo cuando uso pajarita con smoking no me pongo la típica pajarita ya hecha me pongo la porque porque a las 3 de mañana cuando vas con 4 copas de smoking tiras de la pajarita y se te abre así como James Bond y quedas flipas pero claro eso implica pues hice un vídeo haciendo porque eso sí que es complicado el lazo de la pajarita ¿y qué? ¿cuántas visitas? muchas, muchas hay mensajes privados muchos hay un tío en YouTube que tiene el tutorial de la corbata y yo no sé cuántos millones ¿cuánto dirías que tarda? ¿cuánto tiempo? muy poco muy poco yo quiero ver eso no, ahora no no, hombre luego 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 no eres capaz de quitártela y ponértela aquí rápido sí vamos yo quiero ver eso vamos a ver vamos a ver con o metro pero escucha ¿qué quieres? ¿que me la quite entera o que simplemente me haga el nudo? mira me dicen que vamos a terminar así la entrevista y ni te lo crees tú una predecesora mía en este asiento se dedicaba a una profesión que también implicaba quitarse la ropa bueno sí entre otras cosas bueno espera 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 que se coloque a ver cuánto tarda a ver esto sentado sin espejo ahora mismo yo estoy ya se está viendo nervioso 3, 2, 1 pero que es por velocidad pero que es por velocidad sí o por a ver si quieres ir explicándolo no no explico nada en tu vida te van a decir que vas a acabar así una entrevista yo así muy bien los pantalones me los al loro en 20 segundos al loro 21 segundos me da tiempo para un café pues ya más o menos y se ha quedado se ha quedado bastante debería estar ¿no? sí sí no está bien vamos a acabar la sección más importante yo con la corbata mal hecha ah bueno son cosas más o menos así debería ser no no está robert que es el seguro más experto también en corbatas a ver robert la prueba sí a prueba a prueba así sin espejo ni nada en 20 segundos en 20 segundos que conste que los que se incorporen ahora a la entrevista el nudo de corbata está mal hecho porque no me han dejado traerlo con el que venía luego me enseñan bien porque yo tengo un problemón con la corbata yo lío unas que no veas bueno ya hemos roto el hielo pues ya está ya hemos roto el hielo sí voy a poner el cronómetro de los 25 jalones así que a la cuenta de 3 comenzáis 3 2 1 ya nombre Iker edad 46 años comer, dormir o follar comer lo mejor de tu trabajo es mi equipo lo peor a veces los clientes ejército favorito el ejército de tierra si no fueras abogado serías abogado persona más random que hayas defendido y que se pueda contar la que he contado antes contacto más famoso de tu móvil no debo decirlo pasamos comida favorita la paella a qué tiene miedo Iker al sufrimiento previo a morir máximo ganado en un mes paso palabra un sueño por cumplir que la defensa sea accesible de verdad a todos los ciudadanos un lugar para perderse cualquier rincón de España películas o series películas ¿cuántos ha quedado? 16 bueno, estaba bien estaba mal si quieres terminar de perdidos al río bueno, traje o chándal está fácil pues depende para qué pero tengo que reconocer que no hay ni un solo chándal en mi armario porque no lo soporto o sea, prefiero cada cosa de un color ¿sabes lo que te quiero? o sea, chándal estilo no te habíamos comprado uno macho ahora pues lo devolvemos o sea, yo el pantalón de una cosa y una sudadera bien ¿y cómo hace deporte? pues con ah, con pantalón pero con el mismo color que parece la pantera rosa no no defenderías a un familiar o sea, traje yo creo que ya la respuesta a mí me gustan los trajes y es que joder, yo estoy cómodo de verdad que a mí un traje no me no me aprieta no me incomoda no me ¿pero se arreglas todos? ¿o lo compras ya más o menos? ¿qué? yo todos arreglados, ¿no? arreglados no sé lo que es arreglados o es a medida sí los trajes y las camisas son a medida y últimamente los zapatos ¿los zapatos también? sí interesante yo no sé que existe un zapato a medida existe bueno, si lo empiezas a decir a él te voy a empezar a decir el free food sí, ya sabes que yo si me has biché un poco con los bar de food y bueno luego hablamos de esos no, pero a ver eso no es una cuestión de pijotería es una mira yo creo que el abogado no, creo no el abogado es el representante de un cliente delante de un juez y creo que cuando el abogado se pone delante de un juez está representando a su cliente y por tanto es la tarjeta de visita del cliente que ese abogado vaya bien vestido y con formas educadas y correctas creo que hace un gran favor a su cliente y creo que es una cuestión de cortesía el juez viste con una toga que pesa con puñetas con corbata no sé qué yo no concibo que frente a ese actor que es el juez actor judicial se siente un letrado que no vaya por lo menos acorde y más si está representando a tu cliente dicho esto si tienes que vestir de traje todos los días y yo a las 7 de la mañana ya estoy con traje y difícilmente antes de las 9 o 10 de la noche me lo quito lo cual sale en 15 o 16 horas con traje pues así como un deportista busca unas zapatillas pronadoras no pronadoras y se gasta un dinero yo me gasto mucho dinero en los trajes porque busco la comodidad del traje y por tanto si me tienen que hacer más ancho o más estrecho o más no sé qué para que pueda respirar pues invierte en eso porque es algo con lo que yo paso mucho tiempo y es eso no es por otra cosa no es más como decirlo tu imagen dentro de un trabajo que es que es importante la imagen porque hay otros trabajos que no pero un informático está ahí detrás y nadie le va a ver da igual como vaya pero al final tú te expones a una imagen ¿defenderías a un familiar que hubiese delinquido que hubiese hecho algo malo? estoy defendiendo a uno de mis mejores amigos en un procedimiento más ridículo más absurdo y más sencillo que he tenido en toda mi vida y estoy cagado por si sale mal por tanto intentaría no defenderle pero de hecho puse a una compañera del despacho María a defender a este amigo y no la estoy dejando hacer porque me preocupa demasiado o sea que no creo que defenderse a uno mismo o defender a una persona para que puedas perder la objetividad y la imparcialidad creo que es una mala decisión ¿te has aburrido en algún juicio? al final tenemos vamos o sea vamos de pellizcarme para no dormirme cuando informa la parte contraria pero vamos ¿cuántas horas trabajas al día? muchas ¿cuántas no? ¿cuántas no trabajas? pues es que a la pregunta antes de comer follar o dormir he cogido dormir perdón he cogido comer otra no voy a explicar por qué pero la de dormir es porque no duermo yo tengo un problema y es que no consigo dormir más de cuatro horas y media cinco horas y media y estoy como una rosa entonces yo es que me echo a la cama a las doce doce y media y a las cinco de la mañana yo estoy despierto sin despertador y da igual que sea sábado que sea domingo entonces el resto del tiempo es que lo paso trabajando entonces trabajo muchas horas y y y y muchas veces no distinguimos en penal todos los días son hábiles y y si ya la causa tiene preso agosto es hábil los domingos son hábiles y cuando un juez de Valencia o de Ceuta te pone declaraciones el lunes a las nueve de la mañana pues tú tienes que ir a Valencia de Ceuta desde el sábado con lo cual nosotros tenemos unos horarios poco funcionariales o sea de funcionario poco poco ¿por cuánto dinero te retirarías? es que no me retiraría por dinero no me retiraría por dinero yo me retiraría o por cansancio y agotamiento que incidiera en mi forma de ejercer la abogacía yo cuando no pueda prestar un servicio de calidad yo me marcho o si te obligas a ir a los juicios en chándal en chándal del mismo color como vas con toga solo se te ve este trocito pero sí alguna habilidad oculta soy bastante buen no pero yo respondo a la pregunta si no me hacéis que lo demuestre bueno soy bastante buen imitador no jodas es que claro si me dices eso tiene género no 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 es negocio ves como sabía yo nada no no en otro programa bueno pero dime los personajes dime los personajes yo imito muy bien a su majestad el rey don juan carlos venga ya es que no me puedes decir ese y dejarlo así robert por favor no 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 eso no puede ser no además no está el horno pabullos me cago en 10 tú no lo has escuchado no ni me vas a escuchar fuera de cámara sí no no tampoco bueno y aparte de otro personaje a ver por curiosidad solo los y ya lo el rey al pato donald el pato donald está guapísimo lo clavo es que no hace muy bien mi hija se descojonaba perdón mi hija cuando era pequeña es que lo hago exactamente igual lo que pasa es que empiezo a soltar mucha mucha saliva dime que me vas a hacer una después de fuera de cámara por favor no no que sea el pato que no cago en 10 y que tú no me has preguntado por habilidades ocultas ves como pues si lo hago dejarían de estar ocultas entonces pierdan a toda vez a la pregunta no es procedente por eso yo sabía que no iba a llegar a las 25 preguntas porque yo necesito frase y media para explicar cada cosa y si hay alguna que no te cuadra tenías que discutirla totalmente yo ahora yo no me puedo quedar con eso es que que no voy a limitar hoy no pero ya no sé cómo pero se lo tengo que sacar las dos últimas dale Iker es pues una persona que trata de poner sus pocos conocimientos al servicio de los demás y tratar de hacer una buena labor y ya por último y si no has visto que creo que sí ya sabes cuál es pues la escalera roja es un lugar de encuentro y de y de intercambio de de pareceres así que sin más pues Iker eso ha sido todo ha sido totalmente un placer muchas gracias nos vamos con una espinita clavada igualmente del pato Donald pero esto mira si no me hubieras hecho quitarme la corbata si ahora me vas a decir que es cosa de la corbata yo te hubiera imitado al pato Donald y a su majestad del rey pero no lo de la corbata encima sabes qué pasa que nos sacaremos de ahí un clip o algo o sea encima vamos a hacer visita con la corbata tutorial de corbata muy rápido lo que es increíble es que haya estado aquí una chica que se dedica al porno de adultos no hayáis sido capaces de que se desprenda de una sola prenda y a mí me habéis sacado la corbata y que te estés haciendo en un pantano es un pantano vamos a ir cortando el programa Iker mil gracias por venir nada a vosotros ha sido todo un placer ya sabes que es tu casa para lo que necesites eso es familia nosotros nos vamos a ir despediendo nos vemos en el siguiente programa y a vosotros recordaros siempre digo que estéis felices pero sed felices y sed buenos y recordad suscribiros por favor 90 y cuánto 92 creo que 92% de personas que ven el contenido no están suscritas por lo fácil que dale un botón 92% os mandamos al Iker eso es así que familia chao 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 chau Gracias.